Hola, hola, ¿cómo andan amigos de Leish? Bienvenidos, ahora sí, ahí estamos, tenemos partido del Sur en Desastre, juega Sebastián contra Mr. Yo, cuartos de final que comienzan hoy, ahí estamos, al primer partido, vamos a hacer una inversión de colores, esto es, ahora vamos a ver el draft, pero tenemos Slavo contra Bengali, Sebastián Bengali, Mr. Yo, Slavo, ¿qué hace corriendo con el chancho para afuera de la arena? Bueno, raro, ¿qué es lo de Seba? Rara forma de cazarse, de un rodeo bastante grande, ahí estaba, pensaba que llegaba tarde y era a cambiar la hora, dice Felipe, hola Felipe, ¿cómo andás? Hola Gino, hola Saja, me cambió la hora, dice 12.30, sí, 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 estoy ocupado últimamente, viejo, ahí estamos de vuelta, listo, aparece gente de Twitch, Adam, ¿no va la burra? Estamos, estamos, por supuesto que estamos, ahí estamos, el Rey Slavo al Rey Bengali, el centro urbano de Seba va muy expuesto, el centro urbano de Mr. Yo otro tanto, me parece bastante más jugado el de Seba por acá, y el otro también está bastante en campo abierto, este tal vez esté un poquito más cubierto, vamos a ver cómo sale la historieta, vamos a ver cómo sale esta primer partida, ya son los cuartos de final del segundo desastre, Seba contra Mr. Yo, ahora voy a buscar el draft mientras vemos el partido en velocidad rápida, porque llegamos apenas tarde, pero no tanto tampoco, creo que se puede llegar a ver el primer partido, eso ya es muy importante, ahí está, se draftearon hace unos minutos, suburbio, Arabia, Jabob tiene Seba, Socotra Arena tiene Mr. Yo, y ahí están las civiles, ya los voy a mostrar, en breve, en cuanto termine este partido, no olvides la encuesta en Twitch, vamos a ver si aparece algún modo, hacer la encuesta en Twitch, que yo todavía no sé, ahí va, ¿sabés por qué no se jugó todavía el partido a Tato y Teo Viper?, pregunta Leo, y Viper andaba de mudanza, andaba renegando como que se le perdían los gatos, no sé bien cómo es la historia, así que supongo que Viper por ahora no va a estar disponible para jugar, pero no debería tardar en jugarse, porque ya estamos comenzando los cuartos y falta la serie de octavos, pero no hay Mr. Yo, Socotra y Arena, dos mapas totalmente distintos, dice Martín, sí, pero dos mapas bastante característicos de los torneos que organiza este maestro, John Slow, el Master of Arena y el Master of Socotra, dos mapas clowns en cierta forma, uno ultra agresivo y el otro, bueno, el arena, todos ya sabemos de lo que es el arena, el tablo de herrería para upear, para Mr. Yo, mientras que Sebastián va a upear mucho más tarde, a la verdad de los feudos, no sé cuál sea la intención, probablemente un fast imperial de la gran flauta, aunque no me parece que le vaya a dar la economía, vamos a ver qué inventa Mr. Yo, supongo que Mr. Yo va a tratar de jugar algo a la edad de los castillos, aunque ojo, no subestimemos el granjeo veloz del eslavo, que tiene un granjeo muy rápido el eslavo, claro, luego dice Coferco, el partido de Tato está programado para mañana, dice Montecristo, así ya se confirmó para mañana, está chequeada esa info, me sirve, ahí está, mercado y instablo, va metiendo Sebastián, Mr. Yo no mete mercado, fíjense lo que es la confianza en la macro que se tiene Mr. Yo, que upea sin mercado, tal vez lo construya en algún momento, pero por ahora prefiero meter doble establo, siendo eslavo, querrá jugar mucho jinete tal vez para evitar el monja que venga y quiera meter ligeras, aunque si quisiera meter ligeras estaría haciéndolo desde ya, no lo hace desde ya, lo que sí mete la forja para el ataque, para meter más daño y se tiene el primer castillo en la cara, castillo en la cara de Sebastián que necesita un minuto para upearles, ni pegan un aldeano porque anda sin telar Seba todavía, 1100, 1100 de oro y no tiene telar Sebastián, mamita, hay personas rústicas después de Sebastián que quiere cuecualear y cuecualea, abuela, qué buen cuecual contra tantas unidades, mamita, viendo tanto en lo que es fijarse, bueno igual estar ganando algún que otro aldeano debajo del TC, qué complicado viejo, el triple monasterio mete, ganadería defensa para Misterio, un ariete barato del eslavo, el ariete barato, guardia urbana de este centro urbano para que no se le pase, que no se le saquen aldeanos que le puedan caducar, va a perder un centro urbano Sebastián, para perder este partido, este mapa hay que perder los tres centros urbanos y Mr. Yo le va a hacer otro castillo en la cara, amigo, cómo viene Mr. Yo la agresión de Misterio, tenemos un monje recién, le va a responder ese castillo con un castillo, previene el ariete y hay un par de ratas, ojo Misterio, tal vez no suba ese castillo, tal vez ese castillo de Misterio no suba, tal vez si suba, pero mientras tanto le va a costar un par de aldeanos, que no le sobran justamente, bueno si le sobran, pero Sebastián tiene más, bueno tampoco tanto más, dos más, petardos y petardos, Sebastián no mete petardos, no llega a la edad de los imperios todavía, Misterio está jugando full a la edad de los castillos, como loco, Misterio juega a la edad de los castillos como un desquiciado, ya lo tomó un TC, va por el otro, este está siendo un poquito más complicado, Sebastián va a esperar hasta los trebuchetes, empieza a meter un trebuchete por acá, va a meter otro trebuchete por allá, va a meter la letra de imprenta, no, no tiene oro, necesita más acceso a oro, lo han sacado de aquí, así que tiene que ir a buscar el otro oro que tiene por allá, no lo va a buscar porque está muy dispuesto, así que no sé cómo va a ser Sebastián realmente en este momento, seguro que ya deberíamos estar cerca del presente, ¿no? en el partido, si no es un caos, se ve todo en velocidad muy, 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 muy rápida, vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí, yo calculo que no va a estar tan lejos del presente, detinets, mete encima Misterio para empezar a meter castillos que cuesten menos piedra, más madera, o sea, van a pasar a costar 40% el costo de la piedra, será madera, mucho más económico, por supuesto, así que puede spamear castillos como un campeón, este Misterio se viene con toda la violencia del mundo, ahora un poco, muy virulento está, eh, tanto así que me parece que van a empezar a meter piqueros, el jugador uruguayo, el charrúa, acaba de perder el castillo Misterio, uno de los tantos, bueno, uno de los dos, o sea, bueno, yo con piedra un poquito más atrás Misterio, mientras Sebastián, mientras Misterio intenta seguir con los arietes, le saca mucha granja por aquí a Sebas, justo cuando quiere empezar a jugar piquero, por eso mismo mete este molino, se van a lanzar piedras para adelante, ojo que a Sebastián no le importa nada, el tipo se va para adelante, está todo medio caucado, pero se va para adelante, dale nomás, ahí, estos aldeanos acá me parece que no tienen mucho futuro realmente, lo bueno es que van los trebus, el tema es que, mirá que son 5 boyardos, 6 jinetes, 8 ligeras, cómo te vas a defender de eso, amigo, con 6 monjes y 6 piqueros, no me parece que vaya a poder jotear esta zona, así que tal vez si estén graves problemas, se va a imperiar el Misterio, debe estar en la de los castillos, va a tener que reparar y mucho, cuidado con los monjes, igual que te pueden dar vuelta el ejército a su favor, sigue metiendo un braya de piedra por detrás a Sebastián, que ya ahora cada pérdida de aldeano le va a doler, pero tiene solo un TC para responder, mientras el Misterio por ahora puede seguir apostando al Overboom, a meter más y más y más aldeanos, más y más y más aldeanos, pero pierde ese castillo, le va a tumbar el otro castillo, muy bien Cebita, juega Ceba, falta como 5 minutos para el video, pero dejalo ahí, dice Chori, listo Chori, sí, sí, con 5 minutos está bien, porque después hasta que arranca la otra patria, viste, está perfecto, cómo anda señor Chorizo, todo tranquilo, sin castillos, es el Misterio, ojo, va a meter uno más atrás, va a meter uno por el costado, a ver si saca otro trabuchet por este lado Ceba, no, no realmente, monje defensivo para convertir Boyardo, no hay redención porque hay poco oro para el maestro de esos piqueros, muy buenas, esos piqueros, excelente, le convierte en un Boyardo, vamos con los monjes, vamos viejo, vamos viejo loco, ay, el TC de Imperial no, el TC del carro de mano, parecía el TC de Imperial, pero no era, viste a la barda, porque el lado Cebastián todavía sirve este partido, sirve para cualquiera, Misterio está totalmente encasado por la pérdida de los castillos, ahí sube uno, recibe 20 de capacidad de evolución, al mete otro, recibirá otros 20, va a meter campeones para poder matar mejor a los piqueros, a lo cual podría responder con qué Ceba, con elefante arquero, está medio complicado, está medio complicado para el elefante arquero, mucha economía, que no tiene, mucha granja que no recupera, necesita esta zona, necesita recuperar esa zona, le convierte en dos ligeras, bien Ceba, inspirado a los monjes de Ceba, ya con las letras de imprenta, los piqueros, los alabarderos, ahí van para adelante, no creo que lo logre matar mucho monje, salvo uno, escapa Misterio, pero mire con la cantidad de ligeraje que se va a quedar el maestro, oh, venga el ligeraje, venga, lleve maestro, ahora queda House del Cevita, le baja, opa, otra conversión más, le baja un montón de bollardos, jinete, Misterio está medio complicado, pero va a ser una transición muy buena a espadachines, creo que va a ser muy buena, Ceba tiene una ventana de tiempo ahora que aprovechar, a ver cómo puede aprovecharlo, vuelve con cuatro alza, vuelve con todo para tomar ese castillo, ese castillo para comprar tiempo Misterio es clave, además, claro, no solamente es bueno por el tiempo que compra, sino también es buenísimo por el, ojo, eh, por el oro que domina, ojo, eh, que tiene el centro urbano este, nada más Sebastián, cuidado, no va a meter el elefante arquero, es la idea, que es transición difícil, amigo, que es transición compleja, el petardo, el petardo esperalo, el petardo Misterio, se le quiere meter a toda costa a tumbarle, sí, 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 todo el castillo, con esta ligera podría intentar un regicidio, cómo están las maderas de Misterio, están todas cerradas todavía, sí, no hay apertura, no le va a poder matar al rey, aparte el rey es rápido, las ligeras no pegan nada, ahí va la corona de la majallana, para que los ateros ocupen menos población, cae el castillo rápidamente, siete campeones, tiene Misterio, siete campeones, que no sabe Sebastián que su rival tiene, por eso sigue sacando alabardero y mete la química y mete a arquero, va a meter a arbalista, parece que quiere meter a arbalista, sigue metiendo al abardero claramente, porque hay gente aquí que molesta, hay algún que otro raideo de ligera, entonces, claro, está perfecto, es bastante bonito, sí, 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 no, 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 no hubo conversión, qué lástima, bueno, campeón, campeón eslavo, le meteré a la drusina en cuanto pueda, eso lo complicará todo, señora, recién Fleching, ahora mete a Ballestero, ay, Sebastián, amigo mío, que nochón, viejo loco, hoy va el ligeraje para evitar que pongan ese taller, bien Seba, atento Seba, fino Seba, contraataca con sus ligeras, bueno, con las ligeras ajenas, venía derrapando el castell para llegar, dice el cortino, venía pisteando como un campeón, ¿cómo andás, amigo? Todo tranqui, sí, sí, andamos con el tiempo últimamente, caducado, viejo, no sobra el tiempo, llegamos, castellado, llegamos, llegamos, sigamos llegando, seguimos castellando, el problema va a ser cuando no lleguemos más, no, pero tampoco vamos a llegar a un nivel de ocupación tan grande, espero, esperemos, crucemos los dedos, viejo, a verá qué lindo cómo le tumba todo con el lanzapiedra, le rompe el tegel, le rompe el establo, le rompe la casita, pero hay 31 campeones que se vienen para adelante, señora, no los ve Seba todavía, pero tiene arbalestas ya Seba, con brazalete y con química Seba, tiene para atender a los campeones, la cuestión es que no meta un agro el otro muchacho, pero meta un agro, por ahora mete ariete, no me preocupa tanto, tanquean contra arquero, sí, están hechos para eso también, además de para romper el edificio, pero, 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 vamos Seba, dice Fernando de los santos, ahora Fernando, claro que sí, vamos Seba, viejo, la dactilera está, sí, está la dactilera, tenemos todos los chiches, ah, no, no está la dactilera todavía, no tiene la dactilera, cloro, esa es la cagada del bengalí, tiene los pikes, pero el suero le afecta a los elefantes arqueros, no las arbalestas, por eso arbalestas, no sé si sea la mejor opción, druzina, druzina, amigo, la corona del eslavo, la corona del eslavo, señora, cuidado, menos mal que no tiene ni la flecha desarrollada misterio acá, eh, igual son tan baratos los campeones, no tienen problema misterio en seguir espameando, sería lindo poder meter la transición a camello, a, eh, arquero elefante, pero no, es una transición tan sencilla, señoras y señores, ¿no? Claro que no, convierte un campeón, mata un ariete, sigue con la puerta abierta, se le siguen metiendo, le empieza con los treu, viene con los treu, responde, Seba, arma, Seba, pega, Seba, dispare, Seba, repare, Seba, juega el uruguayo, lo que pasa es que la diferencia de aldeanos se empieza a hacer sentir, mete un castillo ultra de emergencia, más cuatro de ataque para los salvaderos para que hagan algo, por lo menos 33 campeones y apreta todos los botones el muchacho de China, el chino loco, el loco está este chino viejo, ¿cómo juega? Uy, el trebuchet que se salva por la colina, gracias a la colina, pero mirá, mirá que suerte, no, 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 impacta después de todo, no impacta, estas salvarejas están haciendo chocolate de campeón, pero los campeones están haciendo dulce leche de aldeano, mmm, vamos a buscar el oro de arriba, Seba, no, no va, no va, no quiere, no puede, no sé qué pasa, no hay más economía en el juego de Sebastián, 84 aldeanos solamente, Mr. Cho parece estar a punto de poder quebrar el juego a fuerza de la buena, del buen spam de campeones, increíble lo que juega el chino este, mamita, lo que juega el misterio, le jugó todo lo que tuvo que jugar el juego de castillos para luego en imperial, aprovechar y sacar ventaja económica y ahora vienen arietes y campeones por el flanco oeste, por el flanco del este, el noreste, ahí es donde se le va a complicar muchísimo a Seba porque me parece que le pueden llegar a atentar directamente contra la vida del edificio del TC, si ahí pueden ir hacia ahí, no meter arietes de asedio, lo que se va a meter es ligera ahora, el chino misterio, el eslavo va a empezar a tirarle ligera por la cara, tiene 55 granjeros, Sebastián tiene 79 aldeanos, saquen ustedes la cuenta ante esta comparación que les estoy compartiendo, como para decir algo, vio, pero, mira, 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 claro, cada aldeano que le baja son 25 segundos que tardan en reponerlo, Seba no atirma nada, le mató la economía, increíble el misterio, ganan muerte súbita regicida, matando la economía, increíble, y esa, vale, está sin dactilera, viejo, es impresionante lo, 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 lo importante de la dactilera, ah, uff, le entrucinó todos los, todos los arbalestas, amigo, y esto es el 1 a 0 para Mr. Joe, a ver cómo le entrucinó todas las, no, claro, mira, mira el daño en área, observá, le pegan a uno y te rajan a todos los del costado, son onagros, amigos, esos campeones, te destrozan, 1 a 0 a favor de misterio, gana el mapa neutral, importante victoria de parte del charrúa, del chino, mejor dicho, no sé de qué parte de China, pero, bueno, amigos, esto ha sido un KD de 199, 142 a favor del chino misterio, le sacó 20.000 casi recursos de ventaja, más tecnología, más oro de reliquias, más todo, 7 tecnologías de ventaja, 70, 60 de APM, Sebastián no jugó tan rápido como suele hacerlo, pero, este, no estuvo mal, más palento y se juega así, se juega tranqui, más pensante, más estratégico, así que suburbios, victoria del chino con los buenos eslavos, no está rindiendo tanto como se espera aparentemente el bengalí en este mapa, por lo visto últimamente en las últimas series, en las últimas instancias que se han estado jugando, en los octavos de final, más que nada, como que han perdido un poco de jerarquía, le han agarrado la mano al bengalí, ahora vamos a repasar un poquito, pero para que ya tenemos el arabiazo, y acá vamos a ver, acá te quiero ver misterio contra Seba, ojo hijo, ojo, ahí está, el rey es convertible con monjes, pregunta Miguel, no Miguel, no se puede convertir, ni héroes, ni reyes, viste la partida de Seba vs. Cera, dice Brandon, no, la Brandon, el otro día casteamos un par de partidas de Seba vs. Cera y tenemos una pausa, uno llega corriendo al trote volando y le pone la pausa, eso significa que estamos en el presente, amigos, vámonos más, tenemos a Mister Shock que va a estar jugando con los gemeres, así que con muchos bonos muy bien aprovechables, pero Seba va con el clásico y buen Franco, me parece mejor Sibi en el mano a mano, sobre todo en el juego de caballería, pero hay que jugarlo, hay que jugarlo, está bueno porque ninguno de los dos tiene cañones, el Franco no tiene una redención, el chino Elgemer sí, pero no tiene tampoco la letra imprenta, así que medio como que va a haber peleado unidad, decía, no va a ser tan clown esto, salvo por los jinetes, bueno ahora sí ya, me desligo de todos los quehaceres matinales y seguimos con el quehacer de la tarde, Elge, qué lindo, el mejor país de Chile dice Copanoico, donde me rendí ante tanta presión dice, y es difícil mantener la presión, tanta presión, hola Guille, cómo andas Guille, bueno ahí está Cevita, se viene a buscar un elefante, el Cevita, mira cómo viene, tiene un buen oro hacia la parte posterior, una fruta hacia la parte posterior, tres maderas que arreglan su base, aunque vive en una olla, es una olla bastante cómoda, es como una Essen, mientras tanto por acá, Misterio tiene un oro para atrás, una fruta para atrás, tres maderas alrededor, es lo mismo el mapa, es lo mismo abajo de la colina, medio en una olla, más una sartén, que una olla es esto, sartén más cuadrada, esto es una olla bien redonda, o no, fíjense por acá, bueno, estaría bueno si quieren dejarlo, el Franco sí tiene cañones, sí, el Franco tiene cañones, perdón, esa era la diferencia que quería marcar, terminé diciendo cualquier cosa por decirlo rápido, el Franco tiene cañones, el Gemer redención, el Franco no tiene redención y el Gemer no tiene cañones, esa es, era una de cal y una de arena, digamos, para cada uno, lo cual da mucho juego, ojo, tiene cañones y artilleros, el Gemer tiene artilleros solamente, no tiene cañones, tenía, ¿te acuerdan? en el Bobli, pero después se lo sacaron, lo han modificado bastante al Gemer, era como una SIV muy genérica, de hecho, si mal no recuerdo, en el Bobli, ni siquiera tenía las granjas telepáticas, era como una SIV más del montón, hoy tiene un montón de especialidades el Gemer. Hace cuánto empezó el match, ya le dieron el primer pancito al Sebas, sí, arrancó hace más o menos media hora, yo llegué hace un ratito porque estuve haciendo unos trámites y se me hizo tarde, igual la había programado para más tarde para que la gente no me espere el pedo. Cuando sale cocheo, dice Mati, y no sé cuando alguien me quiera couchar, o que coache yo a gente de menos mil, como lo hice un par de veces, esa no es mala tampoco, ¿eh? Pasa que hace como una semana que no juego, justo me había enganchado jugando y ahora estoy reocupadísimo cuando no estoy casteando, estoy trabajando, así que medio como que jugar me queda, me queda grande jugar en este momento, ¿eh? No me, no puedo jugar, ya vamos a jugar igual. No va a faltar oportunidad. Y usted, maestro, ¿en qué lo anda? Se va a la brutal, ¿qué es esto? Se come todos los bichos rápido, claro, ya se murió la última amestruz, mirá. Qué rápido que se come, no le queda una, le queda una que no va a ir a buscar misterio. Lo va a dejar ahí, listo. Ahora, ojo, la capacidad de producción de lo que sea del gemero va a estar complicado, obviamente se ahorra los 175 de madera del cuartel, que todos ya saben, por regla general, y porque es muy bien conocido, que le termina siendo muchas veces contraproducente al gemero. O sea, vos se metés en un estable o empezás a producir scout antes que rival. Está bien, perfecto, buenísimo, excelente. ¿Cuál es la consecuencia negativa? No tenés cuartel, no te podés defender de los scout. O sea, scout contra scout y lanceros, obviamente la vas a pasar mal. Sin lanceros vos, obviamente, siendo el gemero. Yo lo hacía así también, dice Abel. Sí. ¿En qué lo andás, Juan? Dice Abel. 1500, amigo. 1500, sin jugar en 1500. Así que supongo que si me pongo las pilas, bueno, pero eso es otra hipótesis. Es 1500 y ya. Nicob lo hacía así, Nicob tiene unos tiempos también, que mamita quería. Establo, mete el hacha incluso, eh. Mirá vos, uno parece que no le va a dar la economía para nada y te mete el hacha. Qué bárbaro. Ahí va el establo y va el scout. Ya tiene el cuartelete por este lado, Sebastián. Dame un lancero y dame un establo. A ver. Ahí va el establo. Ahí va el lancero. A los 11 maderas que le faltan va la mejora de madera. Y esto es un star genérico, franco. Full mejoras este star. Este star no falla. El típico star para jugar scout. Hermosísimo. Ahí va la hacha. Cómodo. Sin tanto inventiva como la del gemer. Sin tanto firulete. Y bueno, vamos a ver si Mr. Joe puede capitalizar la ventaja de tiempo que consigue. Lo que pasa es que, claro, entre que vos viajas desde tu casa a la casa rival, tu rival ya llegó. Siempre ocupé con 17, como le hizo Seba, ¿no? Con 18. Y ya tenés un lancero. Y se va para adelante encima, se va con el lancero. No importa nada. Confía en su velocidad y en sus quickwalls. Tienen un lancero en el único lugar difícil de quickwalliar, que siempre son los tomates. La madera siempre es más sencillo por regla general de quickwalliar que el tomate. Así que... Vale. Bueno, juega de todos los cáteres argentinos, ¿cuál tiene el hilo más alto? Con un poco de práctica, pero ahí juega una mano de alto nivel. Digo, porque vi al tucán jugando y tiene mano. Bueno, el tucán creo que es de los hispanohablantes el que más nivel tiene. Sin lugar a duda. El gran tucán ha hecho nada le gana. Repáramela, igual, querido. Bien, Seba, excelente Seba. Y ahora, misterio, o metés una galería o metés un cuartel. No tiene madera. Acaba de invertir la madera que tiene en un minero para sacar oro, para después sacar arqueros, para lo cual va a tener que esperar a tener la galería, pero bueno, ya lo va acumulando algo. Bueno, es misterio el que hace las cosas, pero yo creo que hubiera sido mejor hacer al revés, meter primero la galería y después el minero, ¿no? Entonces por lo menos puede sacar una guerrilla, por lo menos una guerrilla. Bueno, ¿para qué te hicieron una guerrilla entre los rescados? No, sí que sí. Para el caso es lo mismo. Para lo obsoleto que puede llegar a ser una guerrilla. Aún así, aún así, más allá de tirar, siempre te da para la galería y un arquero. Uno solo, te compras. Y tesoran 5 de oro. Telar y un arquero, tesoran 5 de oro. Sin haber recolectado nunca. Cierto, tiene mano el tucán, comió pan ayer, pero tiene mano, dice Freddy. Estuvo rankeando ayer el tucán, no lo pude ver, pero vi que me apareció la notificación del directo. Porque estoy suscripto y tengo la campanita, como deberían tener ustedes, imagino. ¿En qué lo anda el tucán? ¿Llegó a 2K o no? Creo que andaba de 1800, por ahí la última vez que lo vi. Que ya es un nivel muy lindo. Yo me puse reviso con los videos de Tato de Aprendamos. Un crack ese chabón dice Franco, sí, hermoso lo de Tato. Es un maestro. Literalmente es un maestro. Tenía bastante pan el tucán y dice, sí, bueno, pero hay que entender el óxido. ¿Viste? Este juego, según mi amigo el multio, necesitas jugar por lo menos dos partidas por día para mantener el nivel. Tal vez crezcas un poquito. Pero si dejás de jugar las dos partidas por día, chau. Bajás de nivel automáticamente. Depende mucho de la práctica. Depende mucho del estar jugando, de jugar. Pero bueno. Puedo abrierte en este meta, te mata mucho, dice el Chori. Está bien. Está 1888, 1900. Ah, bien. Está con Cetis y Pablo, la tablete. Ahí va, ahí va. Mirá, mirá, mirá. Ah, sí, que arquero, eh. Qué bien que lo está jugando a Seba este partido, amigos. Tiene mucho scout de misterio. Ojo. Podría invertir en la pureza en cualquier momento. No tiene comida igual. No va a invertir mucho en pureza si no hay comida. Sin comida no hay pureza. Con muy poco oro podés comprarla igual. Así que necesitarle a la lechuga. La lechuga del gemer. ¿Qué va? Sin collera, amigos, eh. Ojo. Esto le va a pasar factura en algún momento a misterio. Me gusta mucho más para Sebastián este partido. Por lo menos por ahora. Salvo el idle del TC. El resto del juego de Sebastián. Perfecto. No va a invertir en galería, Seba. Va. Lo cual me preocupa un poco, un poco a largo plazo. Mejor la combinación scout arquero que scout lancero. Obviamente que es mejor. Sobre todo los lanceros, sobre todo los scout de Gemer, si reciben la pureza. Ojo al piojo. El feudal largo, recuerden, no le favorece al franco. Por regla de general. Yo también estoy viendo a Tato. Se nota porque digo por regla general cada rato. Pero por regla general, el feudal largo no le conviene al franco contra otra civil scout que tenga pureza, lógicamente. O sea, cualquier otra civil scout. Pero, pero bueno, ahora estamos en un feudal relativamente temprano todavía. En donde el franco sí es fuerte. Y va a meter la herrería, supongo que para la defensa de los scouts. Estimo, cuando estás con scout contra arqueros, metes la defensa. Cuando estás scout contra scout, metes el ataque. Eso es el concepto. Ahí va. Fleching para misterio. Recién ahora, apa, encontró una víctima Sebastián. Excelente. Excelente maniobra misterio. Va a apostar por el contragolpe a un Sebastián que está totalmente gualeado, podríamos decir. Sí. Está totalmente gualeado, efectivamente. Pierden scout Sebas. El oro de misterio de toda manera está totalmente desastroso. 69 la eficiencia laboral para cada uno de los jugadores. Así que no hay diferencia en ese juego. Inicia aspecto del juego. Las grupas se terminan. Los arqueros se aproximan. Los scout irán tirando a la mongualca. Desde la montaña a la empalizada del Sebas. Que ataca y ataca y no para de atacar. Y le busca la dropa, le busca la madera. Y le mantiene ahí la tensión puesta. Todo lo que pasó. Se le metió un por el otro lado a Sebastián. Los lanceros están todos en posición ofensiva. No quedó ninguno en posición defensiva. Confiaba en sus walls. Sí, están, pero en cualquiera. Están en cualquiera. Ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan. Van a necesitar una galería. Sebastián no mete galería. Mete la defensa para los scout. Vuelve y va a tomar un combate. Va a tomar un combate. Con el más una defensa lo va a ganar. Salvo que Sebastián pierda mucho. Aldeano debería servir todavía esto. No pierde más que uno. Excelente. Uno a uno le coca de. Lleguen más rápido. Por favor, se los pido. Mirá la macro. Mirá el eco. Mirá el eco del franco. Excelente. Balanceada. Excelentemente bien. Mirá que llegan, amigo. Se le viene la noche. Misterio. Va a perder todo el army. Va a perder todo el army. Misterio. Va a perder todo el army. Vamos con los dos scout. Dale, dale. Largalo, largalo. Largalo, largalo. Largalo, boludo. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va el combate. Ajá. Pancito para Misterio. Uuuh. Cómo se regaló Misterio. Ay, ¿ahora qué hace Misterio? ¿Y ahora qué inventa? Doble galería. Bueno, maciar arquero, papu, que se te viene la noche. Encima Sebastián va a golpear antes a Castillos. Mirá, mirá. Depositar. Ah, qué linda hotkey, amigo. Puede que el juego esté hecho mierda, pero qué linda hotkey. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Es momento de contragolpear. Es momento de pegar, viejo loco. Ahí va a dar los castillos para Sebas. Está a punto de cliquear el maestro. Pimba. Opea Misterio. Dale, boludo. Espera que salga el aldeano. Y después sí. Y después sí. Veo cinco. Pregunta Franco. Sí, Franco. El mejor de cinco. La serie de cuarto de final. Esta es la primera. En un mes creo que llegué a los cazadores. Dice Churri. Yo me rompí un hueso en la mano. Dice Churri. Uuuh. Así que tengo un mes sin age. Voy a volver más enyesado de lo que estoy ahora. No te cansa mucho mentalmente. Pregunta Juan. ¿Qué cosa? ¿Jugar al age? No, no. Es jugar. Jugar. El concepto de jugar, amigo. Depende. Que quieras ser pro. Capaz que sí se agarra algún que otro dolor de cabeza. Y que juegue realmente a jugar al age. Como la palabra. Porque tenés la gente que compite y la gente que juega. Son dos verbos distintos. Competir y jugar. Bueno. Yo cuando juego al age, juego al age. Por más que juegue competitivo, lo juego. Entonces de esa manera no te arruina la psiquis. Como si te puede llegar a arruinar competir. No confundir. Hay gente que cree que compite porque rankea, pero no. Bueno. A veces la pasan mal al pedo. Joder, que juego te he hecho mierda. Pero qué linda joder. Bueno. Ese es mi juicio. Ya saben quién llegó. Héctor dice. Hola, Mateo. ¡Héctor! Hola, Jocete. Saludos desde España. Quería ver en diferido tu directo de ayer de Tato vs. Bay, pero en el sur, pero no me aparece en YouTube. ¿Cómo puedo verlo? No se jugó al final, amigazo. Yo te había dicho que sí iba a jugar porque sí iba a jugar, pero cancelaron. Así que no busques más. No está. Toda la gente está re tóxica en el ranking, dice Franco. Y sí, no hay que generalizar. Yo creo que la gente no está tóxica. Lo que está tóxico es lo niño rata. No mezclar con la gente. Sí, sí. ¿Te acuerdas el otro día cuando me puse a rankear? Que había uno que me quería dar clase. Estaba re loca ese. Ah, estaba loquita. Ahí tenemos la ligera de parte de Sebastián. Mirá que llegue a la de trocatillos. Y mete el más dos de defensa. Esperará meter el más dos de defensa para pelear. Pero ojo que el maestro de China mete ballestero. Mete la sierra de arco. Creo que lo juegan mañana. Sí, sí, sí. Ahora falta patroclo, dice Cristian. ¿Qué mancha de las pelotas? Ahí va. Falta patroclo. ¡Patroclo! Cuidado, viejo, que falta patroclo. ¿Dónde está? Siempre falta ese. Ahí vienen las ligeras de un lado, las ligeras del otro. Sebastián que va a meter un monje. Necesita un monje. ¿Para qué? Para llevarse la reliquia. ¿Por qué? Porque le quiere jugar paladines en imperial. Porque es malo, Seba. Lo quiere matar. Al fin comete el error misterio. Se le colan por el hoyo. Ah, ahora sí. Esta maniobra de jejaso. O por lo menos... Sí, aparte Sebastián no se va a quedar conforme solamente con romperte la madera. Aprovecha y te rompe todo. Excelentísima maniobra. Aparte el charrúa que tiene cuatro jinetes. Die ligeras. Un monje. Necesita un monje. Y va metiendo jinetes. Quiero adelantar un taller. Se arrepiente del taller. Mete por acá un establo más para jugar full... Full, full coso. Ah, qué bueno que soy. Full coso. Excelente. Para jugar full agresivo. Full caballería, quiero decir. Caballería completa. Todo lo que pueda producir será caballo. Un jinete esperando ahí. No pasa nada. Intenta entrar de vuelta. Mirá, mirá. ¡Vector! Ya entraron, viejo. Basta, basta. Y el maestrito Gemer sigue sin cuartel. ¿Ve que termina siendo una cagada jugar Gemer contra Sigue Caballo? Este misterio por ganar 20 segundos a la dafe del pasa feudal termina perdiendo medio partido. Qué cosa, ¿eh? No es nuevo lo que estoy contando. Lo hemos comentado en repetidas ocasiones y siempre se repite la misma historia. El Gemer pierde por no hacer cuartel. Pero qué bárbaro. Nikob diría nunca falta el salame que te pide piquero, pero... En este caso un par de lanceros tácticos de feudal son importantes. Recuerden, anótense la mano. Lancero bueno, piquero malo, lavardero bueno. Es raro, pero es así. Ahí vienen, ahí vienen. Opa. Siempre teniendo en cuenta fracción tiempo, ¿no? El tiempo es uno de los recursos más importantes de este juego. Tener en cuenta... Es uno de los parámetros a tener más en cuenta, en realidad, en este juego. No es un recurso. Es un parámetro, es una regla con la cual medir la eficiencia de las cosas muchas veces. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero dependen de cuándo. Muchas veces esas cosas, para ser buenas o malas. Mirá, oh, qué lindo. Salió el sol, voy a tener que cerrar la cortina. Y bueno, hijo, yo creo que ya estaríamos, pero como no soy misterio, no opino. Eh, ojo, 24 jinetes, digo, ballesteros de dos disparos matan a un jinete. 40 one shotean. Ojo, que no tiene dactil el esquema tampoco. Con 40 one shoteas un KT de 120 puntos de vida con 4 puntos de defensa antiproyectil. O sea, el KT que tiene ahora mismo Sebastián. Ahí viene un escorpión. La esperanza de Mr. Joyce, sí, de ser imperial. Imperial, che, qué sé yo. Lo veo lejos al imperial, eh. Con tres lechugas activa. Jugando a full arquero. Sebastián tiene mucho mejor eco. Uuuuh, mirá cómo le van a tumbar el rancho. Metal más dos de ataque, Sebastián querido. Hasta house, Sebastián. No te quedes house, se va querido. Por favor, mi maestro. Bueno. En un mapa en el que no se puede boomear porque no se pueden agregar centros urbanos. Por la modalidad del juego se agradece enormemente la posesión de... Oh, le tiró el stop. Muy lindo, meter los jinetes en el medio de los arqueros y apretar el stop. Es todo lo que está bien. Es la mejor manera de que peguen rápido los jinetes, eh. Recomendado. Nada de patrón y desplazamiento de recibo. Tiran el stop. Un consejo que les doy. Viejo ahí, viejo. Ay, viejo. Qué jazó. Lo cagó tan a palo, Sebastián. Amite allá en este partido que... Que me gusta. Me gusta lo que veo. Buen partido, eh. Oh, sí. Maestro se estuvo midiendo contra el bigotón jugando Arabia. Mirá ese arquero. Parece que le hubieran dado un plomazo desde acá. O raro. Como estaba. En una posición muy... Defequística. Bueno. Vamos a ver qué onda. Entonces el KD. 52 a 30. Económicamente 2.300 recursos de ventaja. Ahora lo de reliquias. Una tecnología más. Y mucho más velocidad. Ahora sí en un mapa abierto. Mucha más velocidad. Excelentísimo. Bueno. Draft. A Sebastián. Victoria en Arabia. Gana su mapa. Y Misterio caduca con los gemeres. Gemeres contra Franco. Se repite la fórmula. Y se repite el resultado. Como es normal. Ahora esperaremos a que aparezca el partido. Número 3. Ahí está Misterio. Sebastián está estribiando su punto de vista. Si lo quieren ir a seguir. Está en Twitch. En vivo. El uruguayo. Muy bien jugado este partido. Aparte del Seba. Dice. Wow. Lejazo del compatriota. Dice Brandon. Hola Brandon. Muy bien. De Uruguay. Maestro. Lo manoteó del armador. Y lo tiró para atrás. Dice. Urguiño. Lo jaló. Replay del stop. Por favor. Dice por acá. Bueno. Ahí te replay. Te lo repeo. Ahí va. Mirá. Eh. Acá lo que hizo Seba. Es meterse entre medio de todos los arqueros. Cliqueando. 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 Y ahí. Pumba. Eso es apretar. Apretar el stop. Ahí que pegan todo al mismo tiempo. Ahí porque puso el stop. O sea que los jinetes se queden quietos. Está. Lo venís corriendo. Y apretas el botón de que se detengan. ¿Viste? Hay un botón que es la manito esa con todos los huesos que. Creo que tiene huesos. ¿O no la mano? No. No tiene huesos. Lo que tiene huesos es la calavera. Una manito así. Apretas esa manito. Y se detienen entre medio de todos los arqueros. Y pegan todo al mismo tiempo. Porque viste. Normalmente uno está acostumbrado. Los mandás para allá. Tirás el patrón o el desplazamiento agresivo. Que más o menos es lo mismo. Pero no. Y lo acostumbrás a hacer cuando estás encima de los arqueros. En este caso. Ponés el stop. Siempre es mejor poner el stop. Porque pegan al toque. Y no se tienden a no toquearse. Encuentran un objetivo rápido. Si vos tirás el patrón capaz que estos jinetes se quedan ahí los tres quietos. Así viste haciendo una mueca. Y no pegan. Por eso digo que recomiendo el stop. Es lo más eficiente. Y supongo que los APMS en este momento subieron un poco. Si. Por el tema de cliquear para meterse entre medio de las unidades. Recuerden que el que cliquea último toquea al otro. Entonces si vos te vas a meter acá. Lo que haces es cliquear, 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 cliquear como loco. Ahí entre medio de los arqueros. Cuando más o menos ya está. Ahí si tirás el stop. Nada. Es más, hasta es probable que varios se le queden pegando a los edificios. Y dice, claro, exactamente. Por eso mismo tirás el stop ahí y listo. Puede ser posición aereciva o posición defensiva. No otra posición. Tampoco lo vas a mantener en mantener terreno. Porque los arqueros se te corren y ya no pegas más. Vamos a darle al partido número 3. Esto es arena. Primer home map de misterio. Y el matchup. A ver que nos regalan. Luego cuando estoy tirando un TC y salen todos los aldeanos. Pero nunca en batalla. Dice Fernando. Ah, claro. Bueno, cuando te metes abajo el TC está bien. Pero bueno. Por ahí en batalla es más útil todavía. Mister Joe de rojo. Los bohemios. Sebastián de azul. Borgoñones. Bueno. Sebastián. Ha visto este matchup. 1.800 millones de veces. No sé bien cómo estará en win rate. A mí me gusta particularmente un poco más el bohemio. Aunque el Borgoñón prácticamente le juega lo mismo. Y le sale muy eficaz. Va a depender mucho de la obtención de las reliquias. Y obviamente de la estrategia. Primero de la estrategia te diría. Después vemos lo de las reliquias. Pero a largo plazo. Sobre todo donde no se puede boomear. Y ahí es donde creo que pierde un poco de jerarquía el Borgoñón contra el bohemio. Por el modo de juego. Bueno. Puede ser muy importante. Uno a uno. ¿No? Y Manuel. Exactamente. Manuel. Eres un sabio. Juan C. Si tuvieras manos serías Viper ojera. Lo cagaron a me gustazos. Ese comentario en el short de la bola de cristal. Son malos. Uno puso que si tuviera manos sería como Viper. Gracias amigo. Los quiero mucho. Yo también. Me cagaba de risa igual con ese comentario. Yo creo que si tuviera manos tampoco sería Die Viper. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener una buena toma de decisiones. Yo puedo saber mucho de Leish. Pero después en el frenesí de la batalla uno se manda a cada paparruchada que voy a decir. Fuf. Definitivamente me debo retirar de este juego. Pero bueno. Ah no. Ah si. Bueno. El borgoñón puede meter todas las tecnologías a una edad antes y con 33% de descuento en comida. A ver si lo puede aprovechar Sebas. Normalmente mete 7 de la comida al borgo. Tiene 8 en este momento para poder acumular esa comida para poder meter antes el hacha sin mirear el PC. Ahí va. Ahí va. Chachito. A veces es mejor mirar las cosas que hacer las cosas. Dice Maxi. Me pasé 15 años de mi vida entrenando los dedos para el rubro equivocado. Lamentablemente. No me encantan los guemios. Me siento muy cómodo jugando con ellos. Dice Omar. Son lindos. ¿Consideras una buena unidad el Guerrero de la Orden Teutónica? Esa es anti-situacional como toda, pero una unidad buenísima. Es una flor de unidad. Aparte la más fachera de todo el juego. Como el comentarista que dice que el DT debió tomar una u otra decisión. Otra cosa es estar en el banquillo en medio de un partido duro y tener cabeza para tomar las decisiones. Correcta ese pequeño. Claro. Buenas dice Edgar. Hola Edgar. Como manda Edgar. Voy a cerrar la cortina, devuelvo. Lo voy a dejar con el estar de el maestrito Sebastián, que ya tiene el hacha. Ahora sí. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Continuar. Voy a cerrar. Voy a cerrar. ¡Gracias! Ahí estamos, chicas Juancete, demasiado flota para ser pro Demasiado prendido para este mundo Como dijo Mero Casi lo mata la maestra ¿Qué pasó con la serie? Tote Viper, pregunta Cristian Una de las grandes interrogatorias del día de hoy Mañana se juega, amigo, aparentemente Está confirmado ¿Cuánto tiempo te llevó a llevar a todo lo actual? ¿Por qué lo empezaste? Y mira, yo en realidad el juego Lo jugué bastante Bastante, qué sé yo Me había puesto las pilas, digo, a querer competir en el juego Era un sueño que no sabía que era imposible en esa época La época del boble Cuando empecé a jugarlo dije Yo quiero aprender a jugar a esto Quiero ser bueno Yo quiero ser como el niño Digo, como el AM Y ahí me puse las pilas Había llegado a 1700 en boble Y después instalé el DE Dije, bueno, vamos a ver cómo se hace acá Vamos a darle Y nunca le di bola al competitivo del DE Porque empecé a castear Me di cuenta que empezar a castear Te quita tiempo para jugar Y todo ese tiempo que hubiera invertido en jugar Lo invertí en castear ¿Me rindió? Por supuesto Porque ahora me estoy dedicando a esto Sabia elección Me felicito por eso Pero he dejado de jugar competitivo Juego muy de vez en cuando Llegué fácil a los 1500 Sinceramente Pero creo que es más o menos lo mismo Que juego en boble O sea, no he mejorado mucho Sí mucho Por el mismo casteo En la toma de decisiones He mejorado una banda Pero como no juego mucho No mejoro Entiendo y tengo entendido Que para mejorar este juego Tenés que jugar mucho Como para mejorar en toda disciplina Creo que la clave es la práctica Sobre todo teniendo el conocimiento La clave es la práctica Y es ahí donde está mi fallo No lo conseguiré un fallo Simplemente No se me da la gana Pero bueno Como te digo 1500 llegué facilito El héroe tarda mucho en subir Pero bajada en 3 días Si querés Y se va Eso también Eso es cierto ¿Cuál es tu estatura? Juancete dice Chelsea 1,90 1,89 Por ahí No sé Nunca lo sabremos Juancete Tal vez hoy sería otro élite Tal vez hoy vivirías de torneos Y stream de élites No, marca, olvidate No, porque arranqué retarde Hay que jugar a los 27 años Más o menos Competitivo al Age Como te digo Estuve 15 años Desarrollando las manos Para el arte equivocada Me dediqué a aprender Instrumentos O sea que tan manco no soy Pero no puedo usar Los dedos en el teclado No es lo mismo Pulsar cuerdas Que tocar botones Cualquiera podría decir Que es más fácil Tocar botones Hasta que empieza A jugar al Age Y ahí es donde te das cuenta Que también tiene su Su ciencia La cosa con el Borgo No dejarlo boomear Dice Diego Claro Eso explicaba más temprano El modo de juego No permite el boomeo Por lo tanto Es como que Ahí es donde Te lo tiran para atrás Al Borgo Tenés que jugar Una estrategia Bastante agresiva Porque al no poder agregar Centros urbanos Porque es muerte súbita Ahí estás Hasta las manos No me hagas llorar amigo No llegar al 1534 Y lo ves hace vita Que vive con los papás Y está cojo a cojo Con Mr. Joyce Se va Es un solo Te dice Claro Eso es lo que te jode Aún así el Borgo Es mejor pal boom Dice Claro Por las tecnologías Pero ojo Mirá que vos decís Ah te meto el H En el Adante Te meto el Sierra En el Adante Este loco ya tiene Grátila del oro Y te mete 7 al 6 al deano En el oro Y si le querés jugar A una competencia Ve quien mete más monje No le ganas ni en pedo Por decirte algo ¿No? Cuidate en el total De recursos recolectados Marquino De acá un rato Vamos a ver que rinde más No lo sé Te digo que te fijes Para que estés atento Porque yo me voy a distraer Pero vos andas observando Por ahora Sebastián Lleva unos 300 casi recursos más 200 y algo Pone 250 Vamos a ver Opea más tarde También a tener en cuenta Le sirve meter Opea temprano Al bohemio Porque por ejemplo Ahora No te das cuenta Pero ya tiene desarrollada La tecnología A ver si aparece No le aparece Pero tiene la segunda tecnología Del oro gratis Ya desarrollada Debería aparecer acá En el En las estadísticas Pero no aparece No se saca más oro Que madera Dice Marco No Nunca Pero en el caso de Huartanolín ¿Quién te dice? Mirá Nueve madera Se dice en oro En este momento Tiene más producción de oro Que de madera Mirá Agarro 6 aldeanos Loro Y te agarro 6 De madera Y te compruebo Amigo 1, 2, 3, 4, 5 6 Mirá Ah no me lo Mirá Ahí está Te enfoco acá Y te muestro ahí Mirá Observá Mirá como sube el oro Mirá como sube la madera El oro se recolecta Más rápido que la madera Amigazo El oro es uno de los recursos Que más rápido se recolecta De los recursos Que están tirados en el piso Que no son animales Y pesca ni nada Taller y monasterio Para adelante Vamos a la partida Vamos a dejar de detalles Que no sirve para un carajo Santidad y fervor Esto ya parece una juntada De viejo Viste Llega Marqueño Nos ponemos por fiar A ver que es mejor A ver que es peor Falta que nos pongamos A hablar de política Ya estamos Y armamos un canal De otra cosa No, no, nunca hijo Ligeras para matar monjes Fervor para que los aldeanos También se muevan más rápido Ojo con eso La eficiencia laboral Al mejorar la velocidad Mejora bastante Me faltaba yo nomás amigo Aquí estamos Pero te digo que Los borgoñones ya lo que tienen El cañón de mano Que pega más Claro Los del borgoñón Se pegan Los del bohemio Se mueven más fuerte Y los del borgoñón Pegan más fuerte Claro Ahora tenemos Aldeanos Que se mueven A la velocidad Bueno De la carretilla Sin tener carretilla Y tienen 55 de vida Son más duros Mientras tanto Se evitan No parece poder ir A buscar reliquias Tampoco parece poder evitar Estos lanceros Pegan más fuerte Te contrarrestan Bastante cómodamente Los scouts El daño de bonificación Contra caballerías De 19 Amigo Y el borgo No tiene pureza Entonces medio como que Ay En ese juego Te contrarresta bastante De 3 golpes O sea Con 3 lanceros Te guanchoteo una ligera Miren el ejemplo A ver si se puede Mirá Tuqui 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 Listo Guanchoteado el ligeraje Cosa que no pasa Con un piquero común Encima le convierte en una ligera Seba está Parará cagada amigo Seba está en una situación Bastante crítica Mirá como Guarise Mister Yo rápido La aldeana Para que no le convierta Para poder seguir reparando La arieta Igual Mirá Ay amigo Que caro que te sale En un ariete viejo Es carísimo Carísimo Que le maten un ariete Va a reconvertir su ligera La va a reconvertir La va a reconvertir La reconvierte La reconvierte La reconvierte La reconvierte Ay no Uh Le convierte un lancero Venga Igual pierde un coso Pero otro monje Uh Excelente No 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 Escapa 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 Si 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 Ahora se lo le cancha El Seba Y guarda con la mangana Que no tenemos santidad Los monjes No 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 la va a sacar misterio No la va a sacar misterio O si la saca No no la saca No se lo va a tradear Por un monje La catapulta No esta tan loco ¿Crees que valga la pena La guía de estar Que vendas SM? No tengo ni idea amigo Depende tu elo Yo te digo Gastar dinero Hasta que no sea 2K No me parece rentable A menos que quieras Apoyar a tu jugador O tu favorito En ese caso Es totalmente entendible Que gasten dinero En coaching O lo que sea Es una excelente excusa Para estar con tu ídolo Y para compartir un rato Pero Hasta los 2K Yo no invertiría En coaching ¿Qué querés que te diga? Se puede llegar a ese elo Simplemente buscando tutorial En youtube Jugando con amigos Más o menos Al mismo nivel O sea Hay muchas formas De aprender No oficiales Por decirte algo Bueno Ahora parece que Misterio vuelve a tener La ventaja La inercia De la iniciativa Ay viejo loco Cuidado No me gustan los jinetes Eh No Encima le conviene Menos mal que no Devoción Ajá Bien Necesito 3 golpes Para matar un monje Necesitan 3 lanceros Para matar una ligera Encima los monjes Que curan y curan Y no paran de curar Que bárbaro Esos curas Mete la expiación Para convertir a los monjes En enemigos Misterio Que tiene una reliquia Por suerte Sebastián Manteniéndose activo En la defensa No le deja buscar Muchas reliquias Pero ahora si va a tener El momento Para ir a buscar reliquias El chino loco Sebastián cancela Mete más granja Y dice bueno Vamos a jugarnosla A las ligeras Cuántas ligeras Más ligeras No sé cuántas Voy a daré más Lancero bohemio Tiene envenenada la lanza Claro Miranda Tato Es lo mejor Y es gratis Dice Nico Claro Por eso te digo Eso de pagar por coaching O por guías Muchas veces Es una excusa Para apoyar A tu creador favorito No es que Obviamente te va a servir Para mejorar No digo que no Pero por ahí Se puede mejorar De una manera más económica Cómo se viene misterio Y de todas maneras Seba creo que lo para Con un casti Un casti defensivo Y lo para Ya no va a poder hacer mucho Contra un casti defensivo Salvo irse imperial Pero fíjense Quien tiene más lechuga En este caso Para el juego de imperial En serio se lo podría comer Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Seba, seba, seba Seba, seba Seba, seba 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 Sí, seba Bien, seba Reacción a tiempo Seba Excelente Dios, si no hubiera tenido La devoción capaz Que se lo Uuuuh Le va a tomar el oriente Lo va a tomar No, misterio Apá Buen intento Pero mala ejecución Mala precisión Guardame esa ligera Por favor que sale un monje Más y te va a matar la mano Viejo Son ciegos los jinetes Salva Gracias a la devoción Lo salva Tira una balística Al chino Amenaza Apunta y dispara Ay, deleteas los dos O dejas que te conviertan Y si Dejas que te conviertan Ay, le convirtieron los dos Qué mala suerte amigo Bien, pues ya aparece entonces Tiene el castillo arriba Y con el castillo arriba Saca costillero El costillero Sí, que te mata Por qué pega tan rápido Tan fuerte Que te mata El ataque de carga Ese es clave Arranqué con Skabe Que es un pro argentino Con un coche bastante económico Y ya ven Ay, Skabe Un crack Eso sí que sabe Quedó primero en el cuantos Adelage Maestro sabe todo Hablé un poco del anuncio De Membys y digo De Warlords Me encanta el Warlords Qué querés que te diga Ya lo comentamos el otro día Qué bueno que haya Que se haya anunciado Un torneo Después de De que Se lo había notado Un tanto ofuscado En un membrillo Me gusta que Que se le dé De poder hacer El Warlords 3 Y después había visto Que hicieron una encuesta En Twitter En lo que preguntaban En la que preguntaban Qué prefería La gente Warlords O King of the Ser Ganó por un más de 70% Warlords Parece que la gente Ya se hinchó medio De las pelotas De que sea todo Siempre Arabia 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 Así que Uy, se viene el castillo En la cara de parte del misterio Es el momento ideal Para aprovechar la macro E irse imperial Señor Don Sebastián Un pase imperial Te puede llegar a salvar la vida No, 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 no La reliquia ahí no, hijo La reliquia ahí no, hijo Ay, no La reliquia ahí no, hijo Y lo deposito Igual quiere un poco de oro gratis Sebastián Se va a quedar con dos reliquias Uy, no Acá imposible, amigo Imposible Imposible, Seba No, deletea todo Deletea todo Deletea todo Deletea todo Sale con los cotillitas Ay, no No, no Esto es una maniobra pésima Es una maniobra pesimísima Bueno Mala maniobra de Seba Toma una decisión Un tanto Apresurada Precipitada Y ahora Miren quién acomoda Mejor la economía Qué bien misterio, loco La economía Oh, le balistiquió manualmente El costillita Bueno Bueno, al menos consigue dos relics No está nada más Nada de especial Ha conseguido dos relics Y ahora usa el mercado Y ahí está Ahí está Ahí vendeó todo Compró todo Sebastián Seba irante imperial Esclavo Que se vaya ante imperial Pero misterio también usa el mercado Los dos usan el mercado Desesperadamente para ir a la edad de los imperios Están jugando a apretar los botones En el mercado Qué emoción Ah, pero qué bueno Pará Tampoco te cede tanto Juancete Como que no creas que me cede Dale, dale, dale Ahí está imperial No mucho más tarde Ahora lo que lo puede joder Es la química en castillo Pero no tiene conmigo misterio Para andar Enquimicándose las cosas Dejamos aquí Ir por el costadito A ver si puede pescar esa relica Que viene el ceba Lo que pasa Que este monje debe estar shifteado Lo ve aparte Porque lo ve Porque tiene se puede estar avanzado Uy, se te metió la noche Se te metió la noche, se va Se te metió la noche, se va ¿Y ahora? Ay, ¿y ahora, amigo? ¿Qué hacemos ahora? Ay, viejo, loco Lo, 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 lo único oro Lo único oro Y el monje, como te digo Tiene la velocidad Vuelve con la ligera Para que Sebastián Entra en pánico el pibe Ay, qué quiere que te diga Ay, mirá vos, mirá vos Ay, viejo Pólvora, pólvora Y hay cucara Pará, cucara, pará Qué pólvora Pará, que llegue en mi imperial Devoción Mete misterio No quiere que le conviertan La cantidad de gente que tiene Qué indignante Le lleva tres reliquias Dos nada más para Ceba Que va a perder ahora mismo La reliquia contra las catapulcas Está curando una ligera En el castillo No tiene economía para nada Sebastián El pibe de Uruguay Reciembra las lechugas Va a meter la universidad Para meter la química Para meter artillero Pero el otro maestro Le mete la redención No sé para qué Un castillo defensivo Para que no lo toman El centro urbano Ese es el objetivo Romper el centro urbano Una silla y le va a poder Robar las reliquias Bueno, no No contra ese castillo No Contra ese castillo No se lo juega Ahora misterio Robar las reliquias O ya fue Cuidado, eh Cuidado con la catapulca Eso, bien, Ceba Bien, excelente 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 defensa Por lo menos por ahora Liguero mete misterio Sabe que el borgoñón Te puede llegar a jugar Cómodamente Ligera Bueno, no Si ya no tan cómodamente Nada Tiene este oro de atrás Necesita meter galerías Ceba Llega la hora de imperial Misterio Saca rápidamente Lanzapiedras misterio Sebastián puede sacar Dos lanzapiedras Las letras de imprenta Iluminación Teocracia Le quiere convertir Los artilleros misterio Misterio está tan loco Que le quiere convertir Los artilleros Sebastián mete Un lanzapiedras Dos lanzapiedras Y le da para la química Mirá, mirá Química Química Dale, dale, dale Exactamente Bien Bien, bien, bien Perfecto Sigue merodeando Sebastián Que locura el partido Me imagino la tensión Que deben estar manejando Los muchachos aquí Se va a tratar de llevar La reliquia de Sebastián En el monasterio de atrás Y lo va a llevar Sin problema Misterio sin la química Ojo No sé si le No sé si me parece Tan rentable La inversión Tan grande En los monjes De parte de Misterio Que tiene la mayoría De las reliquias Pero no le sobra El borgoñón Tiene mejores tecnologías Económicas Bueno, por lo menos Con el hacha Danzapiedras Uno Y dos Y este está un poco expuesto Pero no importa Ese castillo Debería caer Sin problema Para el uruguayo Que repara Pero no le queda Mucha piedra Para reparar Me quedan Dos piedritas 175 de piedra Le queda nada más Y en el segundo Lanza piedras Sacando un tercero Por aquí Mientras tanto Se va Ya va sacando El cuarto Y la galería Número uno Ahora que sale La química Para empezar Para empezar a juntar Algún que otro Artillete Al ficherito Manual Creo que Misterio De estar sacando cuentas Pensando Cuántas cosas Se puede comprar Realmente Con un oro De cuatro pepas 2300 de oro ¿Cuánto te compras? Lo suficiente Creo yo Lo suficiente La cuestión es no caer En tener que comprar Piedra para reparar Que no le va a quedar Otra que comprar Piedra para reparar Regala un monje Por acá El Maestro Misterio Tal vez convierte Una ligera Si convierte Una ligera Pero mata Dos monjes El acceso oro Que tiene Misterio De todas maneras Es incomparable Con el acceso oro Que tiene Se evita Por supuesto Que puede producir Mucho más El chino loco Gracias a ese oro Vuelva al trabajo Maestro Puede volver a ese oro Momentáneamente Creo yo Vamos con los artilleros Ahí mete el primero De los artilleros Ahí va la química De parte Misterio Que necesita cañones Necesitará cañones Cuidado con las catapultas Le tumba uno Tiene que tirar Una balística manual Precisa Le dispara Balística manual A matar a la catapulta No Ir un par de monjes Si Pero le quieren compartir Los monjes Se van a matar Todos los lanzapiedras Convierte en un buen que che Dispara las unidades Con los lanzapiedras Sebastián Me parece excelente El rango mínimo De todas maneras Puede llegar a ser Un factor importante Bueno no Bueno no Que jazos de Sebastián Que bárbaro Como juega Este chino loco Y si El bohemian Este Modo juego Contra el Borgo Unión Me parece superior Más allá De que Mister Yo lo juego Muy fino Creo que la CB Ayudó bastante Bien bancado Por parte de Seba Te digo Entró de todo Pero claro Es que es muy Muy No te digo Si buen Pero te complica Mucho Porque el poderío Del Borgo Es boomear Y no puede Boomear Y después Si cuando la cosa Está con Parejo en economía Y si el Borgo Unión te juega Con la misma herramienta Que el bohemian Tal vez te gane Pero un TC Contra un TC Al bohemio Y No me parece Bien 200 recursos De ventaja Ni siquiera Eso Lleva a sacar Misterio Pero bien militarmente 43-39 El KD Siempre tuvo Mucho más ejército 16 conversiones Metió Impresionante Los monjes Del bohemio 9 a 2 En edificios Arrasados Más solo De reliquias Más tecnologías Menos APN Marco Marc De Río Cuarto Gracias por el miembro Y bueno Estamos hablando Ya de un match point Que le favorece Al chino Está a un partido De avanzar A las semifinales Del Sudden Disaster ¿Todavía sirve? Claro que sí Porque todavía queda Habub y Sokotra Dos mapas muy abiertos Dos mapas que Me parece que le favorecen Más que Suburbios y Arena Al Seba Que justamente Fueron los dos mapas Que ha perdido Así que no Todo está perdido Señoras y señores En este Partido Número 1 De cuartos de final De este Sudden Disaster Costeado por John Slow Con más De 2500 dólares En premio Vamos nomás Partido Número 4 Match point Del chino loco Cochino loco Que loco Está este chino Sebastián tiene para elegir Sokotra Vamos a ver que tal Ojo que es Sokotra Y Misterio Misterio campeón Del torneo de Sokotra No va a ser fácil Encima creo que Sebastián va a jugar Con los godos Lo cual me preocupa Bastante A menos que juegue Los españoles Ahí ya me gusta Un poco más Pero pero Misterio tiene Hasta los celtas Si tiene Los misterios con los celtas Es re loco Es re violento Pero bueno Vamos a ver que tal Sebastián todavía No elige Sibi Ya va a elegir Sibi Supongo en algún momento Mirá que lindo Que tiene el patiecito Ahí Se ven los árboles Y mucho viento Viendo el stream Desde Lima Dice Gabriel Hola Gabriel Como anda Gabriel De Perú Aparece Juan Pablo De Chile O la flauta gigante El desempeño Del Ceba Dice Luca Bien eh Muy bien Como manda Luquita Que rotas los monjes Para los jugadores Que tienen mano Dice Manuel Sí Ese es el problema Listo Le caso 200 Decía Jorge Hola Jorge ¿Cómo vas por acá? Capando laburo Y viéndole Vamos señor Checheroni Acá más Edge Que laburo Pero bueno A ver el Discord Para acá Que me había quedado mal Está Bueno Esperamos un segundo Sebastián se fue al baño ¿Quién va ganando? Misterio 2 a 1 Lalo Buen día Titán Bestia del castedo Y se famo Hola Toro Bestia Tanque Tranquilo A ver si Zonkar 91 horas Zonkar Acurando y siguiendo El Gran Ceba Vamos Nosotros Aguanto Uruguay Dice Gonza Vamos Gonza Hola Víctor Gracias a todos Los que se van sumando Agarrando un hambre Este está Barless Kersic Pro Y Vinci Este le espera Ganador de Tato Viper Que ahora si Tiene fecha Mañana a la mañana Amigos Mañana madrugamos 9 de la mañana Argentina Vamos a estar disfrutando El partido de Viper Contra Tato Y después va a estar jugando Villese contra ACCM Así que mañana Ya tenemos una linda jornada Un poco más completa ¿De qué trata el torneo Del Warlords? Dice Luis Un torneo más Un torneo común y corriente Con un formato con start De Nueva Aldeanos Muchos mapas de todo tipo Híbridos Nómadas Es un torneo completito Te diría Un torneo que Que sirve para ver Reflejado el nivel Real de los jugadores Creo que No hay map Pull definido todavía Por lo visto Pero si vamos al Warlords 2 Por ejemplo Vas a ver Lo que te digo Hay que tener mapas De todo tipo Alpine Arabia Arena Atacama Báltico En esto Este pool de mapas Es inmenso Y que da mucho juego Porque da mucha posibilidad De elección a los jugadores Así que Está bueno Ah Los mapas se eligen Por categorías también Abierto Semiabierto Híbrido De agua Cerrado Nómada Y caótico Eso está bueno Esta fue la bracket De la edición anterior Ganó era la final Contra Tato 5 a 3 Viper quedó en el tercer puesto Después de haberle ganado Misterio Quedaban el camino En cuartos de final Jordan Lieré Villece Y Citox Gran desempeño Ahora Citox Por lo visto En los últimos partidos Ha estado un poquito Flojo Espero que sea Solo una Solo un bache En su nivel Que se recupere rápido Que levante Pero venía 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 pisteando Como un campeón Citox Y se viene un poco abajo Así como Villece Espero que no sea tan crónico Como lo de Villece Que no ha vuelto más Hasta el Warlords Ahí veremos Dale que sale Persa Va a elegir Enjabú Bueno El Persa en este modo Estaba Bueno No solamente por el TC Que tiene el doble punto de vida Y es más difícil que te lo duren Eso sería lo menos importante Lo más importante Creo yo En el juego del Persa Es tener el Centro Urbano Que trabaja un poquito más rápido Lo cual hace que Consigas Ir teniendo siempre Un aldeanito de ventaja Dos aldeanitos de ventaja Mediante pase el tiempo Cada vez tenés más aldeanos de ventaja Como vemos acá Vemos el primero del Persa Sale primero Que el aldeano del Celta El toque A ver Creo que tiene ganas De ir a robar Misterio Que elige a los Celta Me gusta el Celta Sobre todo Contra un Persa Sobre todo Mientras el partido No se estire mucho Porque si se estira el partido El Persa Te caga Tiro todo el Celta O a cañonazo Lo mismo Era hablar sobre Sebastián Hace poco Mencionando que le recuerda A él cuando joven Creo que si ha sido Segundo su nivel En un año Estará dentro de la élite Si Hay que ver A qué se le dice élite Para mí ya es parte De la élite Pero bueno Entiendo que hay gente Que tiene distinto criterio Sobre lo que es élite Capaz que todavía le falta Un poco para consagrarse En la élite Pero ya estuvo En una Hidden Cup Yo creo que ahí ya Te va a meterte Entre los 16 mejores Si no te hace élite Te hace un pro Muy pro Más pro que cualquier pro Creo que los finlandeses Funcionan por generación De su procesador Primero el de Edmax Quedó desactualizado Y ahora aparece el de Villeze Creo que el de la nueva generación Es bala Dice en Filini Igual ese vino con poco núcleo Viste Está ahí y no está Es como que Es un procesador competente Pero Tal vez quede desactualizado Antes de tiempo Al choreo Al choreo Dice Cucarán No hay choreo Curiosamente Son de finales de este torneo Ahora me fijo la fecha Pero debería ser media hora pronto A ver Termina este partido Me fijo Que no quiero despegarle la mirada Ni un segundo Cosa rápida Yo sé Bastián Por si acaso Por si le vienen a robar Casa para acá Y se arrima la vestruz Y se le acasa ahí también Y buscar otro vestruz Mira que el misterio Trae el segundo elefante Y también se trae un bicho Y en todas sus ovejas ¿Qué? Bueno Tercer casita por este lado Para el misterio Sebastián va poniendo también la tercera Gualeando un poquito Como si a la madera por este lado Tiene un buen oro Secundario Principal Piedra principal Fruta Todo atrás tiene Seba Bastante bueno El mapa de la salida No podríamos No podemos Comentar lo mismo Del celta Que tiene La fruta adelante Pero bueno Está la madera más rápido Lo cual suele terminar Deviniendo en que Sale a atacar Más rápido Viste que la madera Es el recurso más importante Para colectar madera más rápido Te abre mucha posibilidad de juego Supongo va a querer jugar arqueros Es algo que normalmente juega el celta Tengo un pánico Celtas y Mr. John Nunca son buenos No al contrario Son buenísimos Juntándose No son buenos para Seba Creo que con los celtas Juega como ninguno Creo yo Uno de los pocos élites Que juega con los celtas Que asusta El win rate Que tiene con los celtas Los celtas hacen sonido Muy gracioso Hizo Mar Son hermosos Los celtas Pero todos los soldaditos Mirá los pajaritos Cómo van Guarda si viene el bombardeo Ah no Son pajaritos Bueno de vuelta Pueden bombardear Díganme si no lo han bombardeado Alguna vez unos pájaros Ah mirá que bien Tienen la doctrina De la formación Y todo Cyberhunter Vamos viejo Loco Acá viene un ratito En el trabajo Saludos bro Vamos ciber Gracias viejo Por el miembro Con el apoyo De la canal Esta es la mejor Si dice Huestem Hombre de arma Y arquero Y el chori Claro Llevió la milicia Hombre de arma Arquero Ahora vamos a combinación Se ve igual Se va gualeando Hacia el TC Muy bonito Todo Igual Si sale por el otro lado Con los hombres de arma Llegan 12 Segundo Porque se muevan rapidísimos Pasando sin telar Sebas Pregunta por acá Buena observación Efectivamente Pero eso lo hace tan temprano Y que quiere jugar scout Y quiere salir rápido Como viste yo Con los gemeres Pero antes Va a llegar El chino loco Lo voy a venir El chino loco Tengo una empalizada Otra empalizada Y otra empalizada Y se queda afuera La mira desde casa Ahí va El destablo Del cebita Y ahora mete el telar Imagínate con Juan Bush Le parte el chino Dice Pepe Que no te extrañe Para evitar ese error No sería bueno Hacer un corralito Con el palizade Digo para que sea más real Dice Y para cuando haces eso Ya tenés que Ir a comerlo Cuidado viejo Mete el hacha Sebastián Hombre de arma De misterio Galería de misterio Después esos hombres de arma Tienen que sacar un lancero Cuidado Cuidado No, 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 no Vamos Ay, qué difícil Que va a ser esto amigo Mira, mira Oh No, no, no No, 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 no Ahí está Hombre de arma No, no pelees boludo Igualiate más vale Salí, 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 salí Correte, correte Hijo loco Uy, cualiate Uy, cualiate No me impida mucha confianza esto Uy No, le va a pelear A los hombres de arma Con el deano Uy, ahí viene un lancero Bueno, el lancero Un aldeano menos Y claro, amigo Son hombres de arma No son milicia Salón Bueno, ya pierde uno Un aldeano Pero sigue teniendo Uno de ventaja Misterio y luego Casi tanto como Sebastián Pero el TC Persa Que te salva de todo mal Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, intentó mi criarsiva No necesaria tiempo Está jugando contra el chino Mata a todas las milicias Ahora sí Galería para meter guerrilla Y scout guerrilla Esto es lo que tiene Es jugar ahora, eh Scout guerrilla Eso es todo, amigo Es sencillo el juego A partir de que caen Los hombres de arma Para defenderse De... Ay, viejo Lo que pasa que No veo que todavía Tenga la galería No veo que todavía Tenga guerrilla No veo que tenga Mucha comida Porque le pegan La comida a Misterio Muy inteligentemente Pero ahora se va a tener Capacidad de contraatacar Por lo menos generar Algún que otro tipo De ineficacia En el juego de Misterio Que tiene 86% De eficiencia laboral Hostigadores Por lo tanto El celta podría meter Un establo Pero todavía no Todavía tiene número Para pelear Tiene número para pelear Lo va a utilizar Cuidado con este aldeano Que está hecho pelota No tiene flechín Todavía el chino O sea que primero Tiene que apostar Por la herrería La mente Una guerrilla Cuando salga la segunda Ya va a estar mejor Mirá que velocidad Que maneja este lancero Viejo Para la herrería Ya junta su propia Gary Misterio Es el bien O sea en el oro Lo cual va a terminar Llevando a Misterio A meter un mercado Ya te explico por qué En algún momento Primero porque el celta Se le acumula la madera Más rápido que otra Así Más allá del granjeo Porque si están metiendo Si metes mucha gente En el oro Para sacar alquiler Después te ves Ante la obligación De sacar guerrilla Tenés un binás Metiendo un mercado Para compensar El desbalance económico Para no andar llevando Y trayendo a los aldeanos Para todos lados Queda House En Misterio Comete algún que otro Horror Misterio Herrería Herrería a la vista No a la vista no Todavía no la ve Mejor 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 que no la vea Sí Full hostigador Así que sí Scout guerrilla Scout guerrilla Deja de sacar scout Si uno humano Estaría mal Probablemente no confíen Que le vaya a servir De mucho Aunque tal vez Se revalupee antes Que sí Es que Misterio Va a meter un mercado Va a vender la piedra Se va a comprar la comida Tiene que upear De esa manera Misterio El persa por su parte Podría estar más tranqui Bien Mete su propio Fletching Sebastián No va a pelear Hasta que esté ese Fletching Tal vez el más uno de defensa ¿Por qué no? Mete otros cabos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que extiende El juego de Fogual Porque tiene una capacidad De hacer daño ¿Quién andamos apoyando? A Seba Por supuesto Héctor Hola Héctor ¿Cómo andás? Fantaría Celta Es una locura Y es una hermosa Es un erixir Mirá, mirá, mirá Mirá como se mueve el Misterio Mirá que rápido Que se mueve el Misterio Viejo Con esos lanceros Te baitean Te tanquean la vida Cuidado Lo mandan para la casa Se iba No invierte En el más uno de defensa Todavía El charrúa No Le empieza a acumular El oro Como te cuento El Misterio Por ahora Planta lechuga Se le sigue acumulando La madera El Misterio Para el micromanejo Creo que Seba En el micromanejo Seba Mamita Qué locura Ay no ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está la guerrilla? Se fue con todo Para adelante El volumen Ay amigo Delo y tía Por acá Para zafar Para escapar Vuelven las guerrillas Después de todo No está tan mal Ahí, ahí, ahí Pegá Seba Pegá Eso Lleve Mirá, mirá Qué bien Cómo lo va condicionando Cómo lo va marcando Cómo lo va empujando Lo marca Al marco Bien, parecía un error Amigo Y termina siendo Una buena cosa Pero claro Quedó encasado Igual se desencasa rápido Al lancero Al lancero École Qué bien Qué rápido Al lancero Le da un hit Solo un hit Un hit Brabwickia Viste cómo dicen los celtas Que dicen hit Brabwickia Bien No deja que le peguen Cómo va la APM Sebastián Y si está volando En este momento Sebastián 101 acciones por minuto Le mata todo el ejército En la parte posterior Le mata todo el ejército En la parte frontal Queda con la posición ofensiva No hay mercado Que lo salve a Misterio Que ahora sí Mete al mercado Se le acumula el mercado Se le acumula el oro Se le acumula el oro Falta dar algunos likes Dice Tom Como viejo Hay que poner me gusta Intento upear con el mercado Sebastián lamentablemente No ve ese mercado Ahora sí Se va todo Se va todo en el mercado No queda ni madera Ni oro Ni piedra Miren, miren Chau Recursos Que la fuerza nos acompaña Vende la piedra Compra la comida Vende la madera Y ahí queda Ahí queda Y ahora qué Establo Y sí Sabés que ganás el APM Metés Establo Pero todavía no upió Todavía no upió Sebastián mete mercado Un tanto para espiar los precios Ya sabés que está toqueteado el mercado Porque ve los precios Vendés Vendés Comprás Y ahí estás Con seis aldeanos de ventaja A punto de ganarle el APM Al celta Entonces sí Ahora sí Ahora me gustó Ahora me gustó ¿Y qué va? ¿A qué juega el celta ahora? Y eso Esta es la respuesta Porque el celta es una serie De porquería Perdón Yo los amo Los celta me encantan Los juego siempre Pero en este momento El celta no te sirve más para nada Si no jugaste bien El feudal con el celta O ganás rápido O perdés rápido Con el celta Estás hasta las manos Es muy difícil ¿Y a qué va a jugar ahora? Los esperables son establos Establos y monjes Pero Vos estás contra un persa Amiguito El problema es que estás Contra un persa Que está bien En monjes sí Le hacés cáscara Pero en caballería no De un caballería no Acabo de perder Tres partidas seguidas A ver si puedo divertirme Aunque sea viendo esto Y ya no seas malo Qué nochón Mirá, mirá, mirá Nacho ¿Qué haces Nachito? Llamando por teléfono A Juan Ahora mismo A ver si Le decís en la cara A don No, pará Que yo también amo Los celta Me gusta jugarlo Soy inútil Como sabrás Pero Me encanta jugarlo Mirá, mirá El Seba Cómo anda Nachito ¿Qué tal ese camino 2K de anoche? No pude ver nada Pero bueno Pasé a dejar el likeazo Por lo menos Ya te vamos a ver en 2K Ahí me contó la gente Que tenés más Nos decían la gente No tiene propuestas Contra el persa Sin pureza GG Un win muy cantado Y no sé Que no está proyectando Ni un tipo de juego Ahí va el estable Y sí Pero Seba Debería ya ir por el segundo Tal vez A ver No, mirá Lo contigo gente En el oro que tiene Seba ¿Pero qué va a hacer En un smush? Ah Vayando día tras día Ahora vamos A ver si llegamos 18 más Todo un flauta El Nacho No tenés nada Que no tengamos nosotros Nacho Está perfecto Ayer sigue un smush Se ve un smush persa Ya tiene el doble estable No sé dónde Pero Ahí está Uno trae el otro Ahí está La producción Ahí viene La mejora de la sierra A ver si armamos Un tejecito Entre caster Nachito Ahora que estás activo Estaría bueno Le invitamos al loco Y tiramos una rankeada Te va a doler un poco La cintura Probablemente luego Pero Pero bueno Ahí está La mejora de madera Número 2 Piquero Mete misterio Taller Mete misterio Bueno Ojo No está muerto el celta No está muerto ¿Quién pelea? Dijo un indio Con tres flechas En el pecho Está complicado Hoy ahorré de una Listo Dale Estaría bueno El loco se prende en todas El tema es encontrarlo despierto Y vos ahora que estás siempre Yo también estoy siempre Así que eso sería un golazo La máquina de humo Ahí vino el Nacho Empezamos a decir Que vamos a hacer cosas Y mirá como se está poniendo El screaming Totalmente raro Está como nubloso Qué boludo Tendida cama Le dicen por acá Un clásico Bueno Mirá como caduca Miserablemente El asedio de misterio No le queda ni un ejército Esto es Esto tiene que ser En 3, 2, 1 Señora A ver Repita conmigo Sería un misterio Ge Ja So Inter GG Enter A ver como le explico A misterio Para que me entienda En chino Tiene el que apretar Entel Galactel chino G Galactel chino G Entel Poder poner Wellplay también Ah amigo Necesito ese efecto Para ayer Te lo paso Si querés Es un green screen Es fácil Qué casualidad Que aparece Cuando aparece Volve Estar online Dice el troncha El humo denso Igual que la caduca Bice Vete como es esto Eso conviene Bueno Ya está misterio Basta Pare de sufrir doctor Bueno No debe estar Encontrando el número De la ambulancia A ver Oh Tira la quickway Que no tiró Nunca en su vida Misterio Para aguantar un rato más Ni bueno celtas No puede ser Lo quiere tratar De De obligar De forzar A cometer algún error No forzado Justamente Seba Pero no va A cometer un error No forzado Seba No va Que no va A perder Este partido Seba Viejo No me lo subestimes El muchacho Catapulta Le tira Le tira La mejor balística Manual De la historia De la balística Manual Es excelente Sebastián Y fijaso Y si ya está Amigo Por supuesto Que ya está Dos a dos Y que partida De cuartos De final Que estamos teniendo Amigallo Este partido Es un lujo Esta serie Es un lujo Como la presencia Del tu canacho Por aquí 49 a 29 El cadea a favor De Sebastián Lo pasó por encima Le sacó Dos mil Trescientos Recursos de ventaja Ya tenía una reliquia Incluso Le sobraron manos A Sebastián Miren ustedes Si no Ciento dos secciones Por minuto Mapa abierto Y Sebastián Empieza a jugar A Leisho Ojo misterio Que el mapa Que le queda También es igual de abierto Es un socotre Igual Ojo Estamos hablando De Mr. Joe Campeón Del Master of Socotra El año pasado Y no va a ser fácil Para mi Para Seba Es un mapa Abierto Pero rancio O sea Que tiene la ventaja Para los dos Si se quiere Bien Bien Todavía no hubo Quiebre de mapa O sea Que significa Que Sebastián Si quiere ganar Si o si Tiene que quebrar El mapa de misterio Misterio va a jugar En su casa Va a jugar de local Luego de haber ganado El mapa neutral Y no haber quiebre Se define el mapa De que gano el primero Gran ventaja Y lo que no me gusta Que veo acá Es lo siguiente Quedan Aztecas Contra godos Que es lo más probable Que suceda Y en la azteca Me parece Mucho prior al godo Hay que ver Como lo juegan Obviamente La cacería Que le dura más La posibilidad De ir a la mierda Más cómodamente Que el azteca Pero después ¿Qué hace un godo Contra una azteca? En castillo Sobre todo Porque en imperial Bueno Goías Acá es un artillero Y la remás Pero en castillo ¿Qué hace contra la azteca? Está re difícil Puede ser españoles Que elija Sebastián Que no es mala Es más Me parece más sensato Jugar españoles Que godo Más allá de que el godo Sea el mapa La cip para el mapa Lindo mapa Socotra Dice Lucio Caótico Hermoso Divertido Yo creo que va a ganar De nombre Dice Chicheroni De nombre Pregunta No, no sabe Quédate tranquilo Que sabe Quién se está enfrentando Se va No se va Dice Omar Qué lindo mapa Si estuviera era Esto no sería tan divertido Lamentablemente Y Zedgar Juan Zete ¿Qué aprendimos hoy muchachos? Chat con el celta Gana rápido Caduca rápido Persona hermosa Dice Pelino Claro Lo importante es que Los celtas son hermosos Después del resultado Depende De diversos factores Como todo en este juego Bueno Vamos al partido A ver Señor Chorizo Siempre analítico Siempre Siempre estudioso Hola hija ¿Tú bien? Contra Azteca Puede jugar Hombres de Armas Y que Cuando juegue Jaguar Ya tendría que tener Ecopa Imperial Dice Chori Ese tendría que tener Ay Chori Me genera una desconfianza Viene a robar A intentar robar Sebastián Pero ya está el chanchito Abajo el TC De Misterio Ay Ay Uy 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 Qué dilema Qué problema Elefante que se lleva Por este lado El Cevita A ver si cabecea El TC Cuidado El rango El rango El rango Viejo loco No pasa nada Los aldeanos Tienen bonificación De daño Contra chanchos En el caso Del Celta Eso suele venir A robar Ya le mató Todas las hebras Que se van a ir Degradando lentamente Poco a poco Y ahí va A tratar De devolver El favor Misterio Un segundito Amigos Listo Listo Bueno Qué partida Se están jugando Estos locos Dice Pac Sí Impresionante Mira, mira, mira Cebas Mira Cebas Cómo le está rodeando Los tomates De empalizadas Más que le mató Todas las hebras Es buenísimo Le voy a la cameteria Hacer lo mismo Miguel Ángel Juan Sete, buenas Hola Acabo de llegar Y qué grande Cebas Pregunta Qué onda Con Viper Versus Tato En Wikipedia Decía que les falta Y es de octavos Ese que deben Sí Pasa que The Viper Estaba Haciendo una mudanza O algo por el estilo Se estaba mudando Así que Imagino que por eso Le deben haber postergado Un poco Pero se juega mañana Ya lo confirmaron De nuevo Así que Mañana vamos a estar Teniendo la serie De la cosa La serie de octavo de final La última que queda Un poco rezagada Contra Tato A las nueve de la mañana Argentina Así que Miguel Agendate eso A las doce GMT Vamos a estar arrancando Con The Viper Versus Tato Después juega Villese Contra Barley Creo que es el partido Espero que esté Bastante espectacular También Barley es como Un mini Mr. Joe Es un jugador Que suele dar Mucho espectáculo Suele jugar bastante Más rancio Que misterio Te diría Va a estar divertísimo Jugar con Celta Es casi tan genial Como la narración De la campaña De Wallace En el Age of Kings Dice Cristian Puentes Excelente comentario Lo es Me hiciste dar ganas De jugar unas ranqueras Con los Celtas Ahora No me tientes Hijo Latival Para jugar mañana Si Si no Arquero Furia Al Azteca Que no llega A Castillo Dice Chori Lo que pasa Que no es la Serie más indicada Para hacer eso Para eso elegís Un nativo Pero no sé Otra cosa O sea No hay una ventaja Como tal Para eso La ventaja Que consigue Normalmente El Godo En este mapa Es la del telar Tiene un aldeano más Ahora Porque metió telar Instantáneo Porque es una De las ventajas Que tiene el Godo Meter telar Instantáneo Y el Azteca Tiene que esperar 25 segundos A que se desarrolle El telar Que lo tiene que desarrollar Porque Mirá Mirá la cantidad De chuleta Que carga esta aldeana 44 45 46 Se va a ir con la Se lleva Su propio peso En la espalda Se lleva esta aldeana Mirá Vengan Esos 50 de comida Que además Duran más Cargan más Duran más Ni hace falta Meter molino Después podría meter Molino ya Mirá Tienen 300 de comida En sus espaldas Estos aldeanos Es brutal Me queda con celda Me queda con celda El otro día Seguí ese consejo De castra Y comí pan rápido Como nunca Dice Plinio Claro Le va a tener Como 150 más de comida Con la casa O sea que puede llegar Más rápido A feudal Dice Chori Claro Se trata de aprovechar El power spike De ser godo Que va mandando gente A los tomates Después de depositar La chuleta Esa chuleta Si se puede ver Con la oveja Ya le alcanzaría Para que sea La edad de los feudos Misterio está Que tiene que poner Su primer lechuga Porque fue Y estaba goleado Los tomates Encima le sigue robando Le sigue robando Qué monstruo Sebastián Qué maestro Le sigue choreando Y no se dio cuenta Que le estaban robando No sea malo Le robó toda la cebra En la cara Este Sebastián Es diabólico Y le amó Un ratito No sé si le conviene Lear Un aldeano más Y listo Y bueno Y está bien Vale el sacrificio El que va a idear Es Mister John No puede postergar más El paso a la edad Feudal Señoras y señoras Acabo de cliquear Acabo de cliquear Esta aldeana llega Y ya estamos Ay no 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 va a llegar No cuidado Laura Ah si llega Si llega Le interceptó un león Igual necesitaba La chuleta rápido Ahora tiene que depositar Los tomates Ay depositar de vuelta Y dale Upeamos Uff Bueno amigos 30 peligrosos segundos Más tarde 30 dramáticos segundos Más tarde Ahora está comiendo La comida forward Al chino Si le comió La comida forward Tal cual lo dijiste vos Lo ve al cuartel De su contrincante Claramente lo ve Lo ve y sabe Que se le va a venir Agresivo No veo que vaya a sacar oro Todavía Pero tiene que ir a sacar oro En algún momento Ahí está A ver si le pisa El campamento minero No No le pisa El campamento minero Ahí va el morino Un poco tosquero Todavía Va a adelantar Un cuartel Sebastián Ah amigo Guarda Cuidado con esto Por favor Cautela con las maniobras Ahí vengo amigos Les pido un segundito 10 segundos Y vuelvo Crisó Con las maniobras QuEntão Gracias por ver el video. 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 ¿Misterio todavía no saca oro? No sé si justifica tanto el lancero entonces. Más tarde es el partido de Viri contra Vact. ¿Qué? Partido de Viri contra Vact. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo se va el castarse con su casteo mentalmente? Dice Edgar. ¿No me puede aprender una IA y manejarse solo con la cantidad de horas? No tiene los números Sebas. No tiene la combinación de unidad adecuada para la causa. No me gusta lo que está haciendo Sebas, sinceramente. Voy a mirar los lanceros con más empollo al águila. Bueno, ponele. No, 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 no entiendo la, no entiendo la jugada, eh. Siete a doce el KD. Mr. Yodo está cómodo. Ahí está, le baja al águila. Eso está excelente. Está con un lancero y va a la herrería para el fletching. Le va bajando todo a la garrilla igual, eh. Lanta más lechuga Sebastián. Tal vez quería forzarlo a ser hombre de arma, no sé. O más águila, ya que el águila... Bueno, no, no, no entiendo. La verdad, sinceramente no entiendo qué hizo Sebastián. Le va a lanzar a la milicia, creo claro, pero no tenía oro tampoco, Seba. Yo no lo entiendo. Se va a sacar piedra por este lado Sebastián. Entonces, plantará algunas lechugas. Se verá afectado por esto, claramente, de las milicias de la garrilla. Un buen número de garrilla mata a Taldiano, si querés. Pasar a posición de contraataque con dos guerrillas y un lancero, bueno. Creo que lo hacía, por amor, dice Chicheroni. ¿Al qué? Después sería favoroso de una partida de gran Alexandros, pero dice Omar. ¿Qué será la vida de Alexandros? De estar rankeando, capaz que sí. Tenemos la de Dark contra Mijai, igual en un ratito por el Super Draft. Esa es la segunda serie que gastamos el día de hoy. Y ya después no hay más nada que hacer. Hasta mañana que juega Viper. Y el Titán. Mercado mete Seba. Creo que quiere upear a Castillo medio así de prepo. Medio de una, medio forzadamente. Y Mr. Joe viene a meter torres. Mr. Joe te ve sacando piedra y te mete torres. ¿Viste cómo es Mr. Joe? Ya vendió los 300 de piedra. Vendeme la madera. Se va y nos vamos. Que sea lo que Dios quiera. Y sí, nos vamos. Que sea lo que Dios quiera. Jugadísimo esto. Jugadísimo. Se va a la edad de los castillos. Le va a ganar por amplio margen el up. Y se va a querer comer. Esto ya lo vimos. A este partido ya lo vimos. ¿Qué quiero decir con ya lo vimos? ¿Cuándo fue? Ayer, antes de ayer. Soco otra Mr. Joe jugando contra... ¿Quién fue? Que se la jugó así all in. Creo que fue Dark, ¿no? También. Hacer un castillo en la cara. Está medio frío, che. Pero te doy. Ah, esa es a Fantoma. ¿Por qué saca a Lancero si no tiene caballería de la Azteca? Dice pack para la guerrilla. Sirve para la guerrilla, pero bueno. Te va a jugar a hacer un castillo en la cara. Si se lo tiene que comprar, se lo va a comprar. El tema es que no se lo va a poder comprar si vienen todas estas guerrillas por el costado. Yo creo que lo más prudente que le toca hacer ahora es hacer un establo. Sinceramente le toca hacer un establo. Un establo. Un jinete. Una torre. Este se va. Esto le va a doler, eh. Acá pierde dos aldeanos por lo menos. Me parece. A menos que me quede la huevadita y lo salve. A poca vida. A poca vida, pero a mucha honra. Ay, amigo mío. No pierde ni uno todavía. Este loco creo que se va, eh. Ancierito de los Bills. No, le pusieron la mira. Concelan justo. Torrecita. Un establo, Seba. No, no juego. Un establo, amigazo. ¿Qué hacemos ahora, Seba? Vendemos toda la madera. Nos compramos todo el oro. Nos metemos un castillo. A ver qué pasa. Existe la posibilidad. Una herrería. Mete porque quiere hacer un taller y no tiene herrería. ¿Cómo va a hacer un taller sin herrería? Claro. Para sacar una catapulta. No, un aldeano menos. Ay, viejo. Ahí está la herrería. Ahora va al taller. Con el acceso ahora un tanto limitado. Hay cuatro aldeanos que van a estar, sin lugar a dudas, en mejores condiciones. Que estos. Por eso se pega la vuelta. Ahí se va, amigo. Una tierra o menos. Van ganas. Llevo a la edad de los castillos de misterio. Además, lo hay, tío. No quería juntar piedra. Ya, puede ser. ¿Cómo? Lo más lejos posible. Claro, lo más lejos posible. Vale, lo más lejos posible. De oso. La argollita. Bueno. La catapulca. Le va a tumbar la torre. Vamos, iba. Dice el Nacho. Aparecen todos los Nachos. Mirá, ahora Nacho. El Ignacio. El otro Nacho. ¿Dónde están esos likes pagando la entrada? Juegue Chino. Juegue DJ por acá. Está jugando el Chino. Ojo. Ahí va a sacar piedra. Ahora sí se va. O sea, ¿cuál es el problema? Que el otro muñeco está a punto de poder meterle un castillo. Mirá. En un minuto 30 va a tener los 650 de piedra que necesita para meter un castillo. Ese bato todavía tiene tiempo para recolectar también la piedra. Ya está nadando los castillos. Lo que pasa es que necesita mucho tiempo para juntar esos 650 de piedra que tal vez quiera. Mirá. Ay, viejo loco. Uh, mirá esta aldeana cómo se pone el moño. Inevitable escapar. Oh, sí. A ver. Uh, zafó, zafó. Como si tuviera carretilla. Cuégo con los pajaritos. Cuégo con los aguiluchos. ¡Ahí está! ¡No! ¡Dame la plancha! Uh, qué lindo, viejo. Otra, 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 otra. Ya tal. Importa. Misión cumplida. Hay otro aldeano menos. Le quiero gualear. Gualeala, gualeala, gualeala. Eso. Enloquecido, mirá como baitea con la aldeana Con la lechuga La aldeana de la canasta Acá, 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 otra casita, otra casita Va a necesitar otra casita, repara, repara No va a poder, a ver si se salva con una catapulta La otra catapulta Casi Repárame hijo, repárame, no tiene oro para reparar Qué lástima, no tiene oro para reparar Qué lástima acá, y sabe qué Y sabe qué Sigue en su labor esta catapulta Pimba Dejó el tatú por ahí, el tatú por allá Vienen los pajaritos Se viene el nochón, maestro Tres catapultas, todo lo que tiene Sebastián No tiene acceso a oro, Sebastián, cómo juega Socotra este chino, mamita Espero que ha encontrado El mapa El mapa Tiene una balistiqueada ahí, muy buena Buena cuecual de Seba Se automata la casa solo Se automata la casa solo, no te la puedo creer Tiene que comprar Acá en las catas, ya está, quejaso Lamentablemente no queda nada acá allá Bueno Ay, qué pena viejo 3 a 2 se la lleva Mr. Joe El campeón del Master of Socotra 2 Demostrando Que Socotra es su mapa Socotra es su casa Y se la lleva por la mínima diferencia Se la lleva 3 a 2 Tuvo que transpirar la camiseta Mr. Joe Pero logra avanzar a semifinales Si se mete entre los 4 mejores jugadores de este torneo No pudo Seba Ha tocado dificilísimo el uruguayo Bien jugado y felicitaciones igual, amigo 29-21 El que ha dado a favor de Misterio En este partido que ha dominado de principio a fin Me parece cuestionable lo de Seba De sacar tantos lanceros Insisto en ese pequeño detalle Error tal vez Pero bueno Se intentó Probó Arriesgó No le salió Y se terminó el torneo Para el uruguayo Muy bien jugado Igual, loco Excelentísimo el partido La peleó hasta el final No hubo quiebres Cada cual ganó su respectivo mapa Jugaron Y ganaron lo que planeaban Jugar y ganar La lástima lo del mapa neutral Que ha jugado excepcionalmente bien Con los islavos, Misterio Pero bueno, amigos Entonces ya tenemos al primer jugador En instancias de semifinales Así es Misterio se mete entre los mejores cuatro Otra vez de otro torneo Ya es moneda corriente, Misterio En semifinales De cualquier torneo O sea, tier S, tier A, tier B Acá, Villese y SSM están Esperando para Hola King, bienvenido Gracias por el follow Este, perdón Esperando su vuelo para mañana Al mediodía A ver quién será De los dos Quien pueda enfrentar A Misterio A Villese Como que no debe tener Muchas ganas de enfrentarse A Misterio A SSM supongo que sí Para ir a buscar Para ir a buscar El duelo que no se le dio En la Hidden Cup A ver, de hecho Si miramos el head to head Entre Villese y Misterio Van a entender Por qué te digo Que no creo que quiera Villese Porque Misterio Lo estuvo sopapeando Por lo menos todo el año pasado 11 a 3 Misterio lo tiene De hijito A Villese La última vez que se enfrentaron Igual le ganó Villese Ojo Pero eso fue Eso fue hace ya un año Más de un año Así que bueno Mientras que contra SSM Creo que están bastante Más parejo Igual Misterio tiene Un win rate muy bueno Contra Muchos jugadores Contra la mayoría Realmente Qué lástima amigo Me voy a almorzar Gracias por el castillo Juan Sete Un abrazo Abrazo Nachito Cuando quieras Hacemos esa que Que tiramos el humo recién Podemos disiparlo Gracias amigo Un honor Y seguramente Nos veremos más tarde En algún directito Acá está 8 a 8 El win rate SSM Contra Misterio Puedo llegar a ser Un partidazo Si ganas SSM Ojo al piojo Pero bueno Seguimos con los que nos compete Amigos Nos vamos al Super Draft Que va a estar jugando Mihai Contra Dark La ronda Número 4 Al mejor de 3 Y eso va a ser Lo último que casté El día de hoy Me voy a ir tempranito A seguir agarrando La pala Pala por acá Pala por allá Y que bueno Espero que Lo disfruten No olviden dejar El like Un saludo A toda la gente Del diferido Que siempre se copa También Y bueno Vamos a comenzar En este pedazo De mapa Hermoso Border Dispute Dark tiene Team Island Y Mihai Tiene Budapest Bueno ¿A qué hora? Dos Bueno Vamos a buscar el patito Número 1 Entonces Esto es Border Dispute Game Número 1 Casi Tiene Budapest Casi Tiene Budapest En el comparativo Ah Qué flautero que soy Bueno Después igual Lo vamos a tener Chance de revisar Mañana seguramente Para aguantame Que esto es Otra cosa Esto es Acá Aguantame que Tengo pausa Super Draft Super Draft Que debería ser Este No 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 Ah ¿Cuál era? Este Super Draft Ya 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 Super Draft Al mejor de 3 Ronda 4 Y listo No jodemos más Ponemos play Excelente Chinos Para el ruso Y para el eslavo Digo Y eslavos para el rumano Se me mezcla Para que voy a poner la bandera Porque si no Entre que son parecidas Las nacionalidades Es rom Pueblo Gitano Y este es De Rusia Ahí está Compañeros del clan Fox Si dale nomás Ahí estamos Mija I06 Contra Dark Todos los compañeros de equipo Pusiste Donde podes cargar partidas Pregunta Chelsea Lo podes hacer Desde el Dashboard Normalmente es cómodo Ahí está la invitación Al Discord del Nacho Al Nacho Excelente Tendré uno que cae algún día Así aprende lo que es caducar De verdad Le va a dar mucha confianza En su juego ¿Cuál pala tenés aparte? ¿Negocios? Contéte Así es Manny Así que estamos full con eso Amigazo Por eso estoy medio Como que no viniendo Tanto Tanto Vengo a castear lo mínimo Indispensable Y después me voy Estamos con doble palita Pero bueno Será por un mes Más o menos Mes y algo Que vamos a estar así Mirá, mirá la oveja Ahí llenó Ahí se acomodó Y después retomaremos La actividad normal Supongo Y tal vez más también Porque ya vamos a tener Lugar propio y todo Así que Es una inversión De tiempo importante La que estamos haciendo ahora Y qué valioso recurso Que es el tiempo Así como esta oveja Que se roba a dar Qué choro Cómo le vas a robar A la oveja Viejo Campamento de madera Para atrás En este mapa Están muy cerca El uno del otro Y están todos los recursos Minerales medios Aquí en el centro Viste Como que no hay Muchos recursos mineral Por otro lado ¿Cuánto llega de progreso Esa sala maestra De la caducación Juan C Te pregunta Jorginio La sala todavía nada Todavía ni la empezamos a desarmar Estamos preparando el terreno Para mudar todo Para el local Así que Igual está todo ahí Nada más Después tengo que poner los muebles Y acomodar toda la bandita O sea Sala está al cero Necesito terminar primero una Para después hacer la otra Pero bueno Estamos en eso Ya hoy tengo que ir a A cortar un par de De hierro Si es esa historia Para empezar a Armar el mueble Ah Tengo que ir a comprar Unos insumos eléctricos Tengo que ir a comprar Un par de portalámparas Esa huevadita Para hacer iluminación Tiras led Tengo que comprar Así que Vamos a estar muy a full Con eso Estos días El tío Viri Dice Seba Raid en Twitch Ah Que no suenan los raídos En Twitch amigo Porque estamos principalmente En Youtube Gracias Evita querido Bien jugado Amigazo Lindas partidas Ahora ¿Estará acá Sebastián todavía? Ahí está Mirá Pregunta De burro Pregunta que tenemos Con toda la gente ¿Por qué tanto lancero Contra el Azteca? Entendemos que tiene Bonificación de daño Contra águilas El lancero Aunque sea un punto Que no está tan mal Pero por aquí tanto Permiso Preguntamos desde Desde el no saber Justamente para eso Gracias por el raideo Y esa pregunta No te jodemos más Ah y escuché Hoy temprano Te puse ahí Porque siempre te pongo De fondo Que estabas Que vas a hacer un coach El día sábado Yo quiero Yo quiero Tengo esto Te puedo ofrecer esto Amigo No sé si te sirve de algo Está medio complicado Capaz Están entumecidas Estas cosas Pero a lo mejor Podemos hacer algo Ah Sería breve Voy a ver Dice Misato Bueno dale Yo no vi a mi hija ahí Te voy a llevar la contra Acá de risa El madmune Este Sea malo Creo que Seba Se tomó el palo No me va a responder Porque sacó a lancero Eso de culiao ¿Vos Viri? ¿Qué opinás? Un trinoseo Pregunta Cartucho Perdió 3-2 Contra Misterio Una gran serie El chino loco Dice Fernando Qué grande el chino loco Dice Fernando Sí Juega el chino loco Y hizo contra su casa ¿De qué cosa? ¿Dónde sacó la...? No pude ver los games Ah retrocedé la cinta Pero estás en Twitch Si te venís a YouTube Puedes retroceder un poquito Y fijate En fin El match era Godo Contra Steca Y sacó como 6 lancero No sé pa' qué tanto Estaba bien seteado Creo Pero se ve que no salto El que la alerta No sale la alerta De los raideos Me arruina Pero bienvenido A todos los Seguidores del Cevita Del charrúa Glacero Con Terea Al águila Claro Pero Al haber tanta guerrilla No sé si me parece Tan rentable Claro En realidad Lancero tiene Un punto de bonus De daño Contra Águila Eso es todo lo que tiene Eso lo entendemos Pero A ojos vistas Ya era Bastante Calculable Que no iban a funcionar ¿No? Ante 8 guerrillas Por ejemplo Pero bueno Quedamos con esa sensación Media rara Como que un lancero táctico Dos Van Pero más No sé Saben también que creo Que le falló a Seba La floración No vio que no estaba sacando oro Y no estaba sacando oro Era porque no le iba a jugar Directamente a Águilas Entonces tanto lancero Fue el pedo Nosotros desde arriba Veíamos todo Es El mismísimo Nochón Bueno Se vienen las milicias Hablando de milicias De parte de mi hija Linda Cuigual De parte de Dark Bueno, bueno, bueno Ojo Igual le hacía el DC Directamente por acá El joven jugador de Rusia El lavo mete hombre de arma Vale Seba dice que no le daba Para hombre de arma Igual entonces Si le daba para establo Dice Omar Claro Lo que pasa es que uno No tiene manera de saber Cuando no tiene la exploración Creo que si hubiera visto Que no estaba sacando oro Lo metía Tal vez Bueno, en fin Ya pasó el partido Bien, igual Uy, el lancero Si sirvió Verá que buena Es Cuigual Que está tirando El loquito este Pero contra hombre de arma Ay, que rompe más rápido De lo que No, no, no No rompe más rápido De lo que construyen Pero de pedo Por ahora toda la iniciativa La inercia de la ofensiva Sigue siendo De mi hija Meto un arquero Casa Cuigual ¿Cómo Cuigual es este muñeco? Estuvo haciendo entrenamiento intensivo De Cuiguals El joven jugador de Rusia Que me acuerdo que me tocó Contra él en una clasificatoria De la Red Bull En la primera ronda Eso me pasa por pete Bueno Desde afuera Más fácil Dodo contra Misterio Yo ni acierto Que quiera en el centro urbano Dice Rafa Olvidate No le pegas ni a la hotkey Tremendo el Darkie Boy Sí, la bestia Está creciendo mucho Como todos los que están en el Fox Sebastián, Darkie, Mijay Todos Los compañeros del Fox Y bueno Y marco Que este año Va a estar enfocado 100% al Age Ay Qué manera Muchas Cuigual Pero el micromanejo De las unidades Acá te lo debo ¿Qué pasó? Se le apagó la tele Los APM Siguen estando altísimos Aparte de los dos Pero ahí parece que A Dark se lo olvidó Dijo Pongo una granja y voy Y nunca fue ¿Quiénes son los jugadores Con menos APM De las élites Te diría Mister Joy Daut Lo más gracioso Es que Dark No se enfoca 100% al Age De hecho Es su segunda actividad Dice el patito Claro Porque es estudiante Tiene 19 años Nada más Bueno Por ahí debe tener Delatan Juan Sete ¿Cuál dirías Que es el mejor jugador? Pregunta Misato Y hoy Por hoy está difícil Amigo Yo creo que está Entre Seba Nico y Hart Habría que ver Vamos a ver En este Warlord Este Warlord Nos va a dejar Muchas enseñanzas Con respecto A esa pregunta Vamos a usarlo Como vara Para medir Quién es el mejor De los latinos Hoy por hoy Y la Red Bull También Pero bueno En la Red Bull También hay que tener En cuenta Que está el pelado Capoch Que en ese modo Juego Anda particularmente Muy bien Son tres Aldeanitos De ventaja Que consigue Debido a que A nada Mijay Ni siquiera Mete el hacha Debe haber habido Una guardia urbana De por medio Ah es chino Claro Que flautero Es chino Por eso Los aldeanos De ventaja 23 segundos Que le regala Mijay Para compensar Son los tres De ventaja Exactos Con los que Comienza el chino Vamos a conterar Por supuesto En la edad feudal Así que ahí Sale el cálculo De tiempo A alguno de ustedes Le está pasando El bug De seleccionarse A los mineros Para hacer un edificio Y luego le dice Que vuelvan a la mina Pero cuando terminan De construir Algunos se quedan Por el camino Y su mar Si están dando mal El pathfinding De los aldeanos En Reddit Tuve un post Muy bueno En el que Promovían un DLC Todo esto es ficticio ¿No? Promovían un DLC De pathfinding Y aldeano mejorado No sé Algo así Muy bueno A ver que es el nuevo Largo O sea no envejece Es el nuevo Que no envejece Siempre tiene 19 años Bueno en realidad Tenía 17 hace poco Ahora tiene 19 Apache en Empire Wars Se cornea prácticamente A todos los retámen Dice money Si Mucho tiempo en Argentina Dice Mati Hay que nacionalizar Ah era Ah si Bueno ahí está Problema resuelto Recién hace un ratito Metió el hacha A mi hija Y ahora me va a meter El mercado Supongo que puede Ventar la piedra Aún así va a estar Lejos de avanzar De edad El llavo que se devora Las granjas rápido Todavía tienen para Seguir sin tener Que sembrar Voy a ver las milanesas Que me dejó un cargado La aldeana Me olvidé Ahí vuelvo None deudan Vantan Vantan Seguir il No Quar ز Se me había repasado Ahí está Están bien, ahí van despacito Todas quemadas las milas No, no, cualquier cosa menos quemar la milanesa Chorizo, por favor Se va a Castillo Dark Este maestro, sí, que lo hizo rápido Igual no está muy lejos de upear, mija Y los dos vendieron la piedra, carajo ¿Quién quiere piedra? ¿Qué es la piedra? No sirve la piedra No se come la piedra Uh, mirá la encerrona que le van a pegar a este ejercitito Que es todo lo que tiene el eslavo Va a tener que cambiar otra cosa Supongo que siendo eslavo podría jugar asedio O caballería Y monje Que tiene monje más rápido A ver qué proyecta, no proyecta nada Defensa para el infante, ah, mirá Le va a jugar espadachín Directamente, que tiene los suministros Y los gambesones gratis En Castillo serían los gambesones En feudal los suministros, claro, claro ¿Dónde está Miguel? Pregunta ¡Ay, Miguel! ¡Emi! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Esperá, no me micreas la cámara, querido Pollera, minería Defensa para la caballería El chino va a jugar caballo El otro va a jugar hombre de armas Se va a comer semejante hostia este chico Pero ¿Cómo vas a jugar campeón, maestro? Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, hermosa ley? Si le cambié a WS, por ejemplo Start, el modo juego Argecida, etcétera Y es otro juego distinto ¡Claro! Exactamente, Nachito Se puede apreciar de mil maneras diferentes Es un juego que da mucho juego Tienes infinidad de modalidades de juego Bueno, son 20 años de evolución Por momentos involución Pero bueno Llega nomás Pureza Y jinete, jinete Bueno, mi hija Y yo no sé qué pretende usted Caballero Pero no me parece que vaya a ser muy rentable esto Ojalá me equivoque Pero le va a jugar De espada larga a los jinetes Encima mete un monasterio Que se va a asegurar conversiones a lo loco ¿Para cuándo la caduca? Dice Joaquín Supongo que en cuanto nos desocupemos un poquito Ya que el host del torneo te esté diciendo Supongo no es una buena señal Pero bueno Sacá tus propias conclusiones No la esperes tan pronto Pero vendrá, vendrá Quedate tranquilo que vendrá No, hombre de arma No, todavía no Esperen, esperen Quiere meter su propio monasterio Mirá, no le hace ni cosquilla, amigazo Igual este jinete Escapa Y vuelve a volver Ay, maestro Decisiones polémicas Y después jugar espadachines contra jinetes Luego depende mucho de la herrería también Por supuesto Le va curando Zucaté La movilidad se agradece El escorpión defenderá la zona Cae uno Va a caer ese aldeano igual No lo pudo salvar mi jaí Son unos buenos aldeanos de ventaja De parte de Dark Que va a pasar a apoyarlo directamente Con un taller de maquinaria Que puede sacar una mangana por acá Pero no, no lo hace Diez espadachines Once contra siete jinetes Jinetes que están siendo curados Podría curar por acá Sus espadachines También con el monje El islao Pero al cine está sacando al monje Viene un paso adelante Dark Seis aldeanos adelante Dark En todo sentido Viene mejor Dark Qué idea rara Este muchacho Y unos piqueditos Ahí va la catapulta Después de pecar a los jinetes Con la catapulta Como que están curando La madera Que queda el pedo ahí La madera, la madera Viejo Ahí vuelve a trabajar Cuántas partidas para participar En la catapulta No tenemos ni idea todavía amigo Ya vamos a ver Pero tenés tiempo de rankear Quédate bien tranqui Terminó el seba Preguntaba Mati Sí amigo Una cosa hermosa Le dice De mi terror Es un poquito Bajás 200 de hilo Ah claro Bueno Le quiere convertir No puede De catapulta El monje Puso No tiene sentido El monje Cae de un catapultazo Que convierte Y se mueve muy rápido Más dos de ataque Meteo acá Por si queda alguna duda Viene que le pueden llegar A hacer a estos espadachines Espada larga Bueno Regala la catapulta Lo único que quiere es quedarse con un par de caté Por eso el baiteo Ah ojo eh Me gusta Me gusta Si convierte Puedo llegar a hacer buen combate Convierte uno Convirtió Dos jinetes No veo nada Pero convirtió dos jinetes Uno por uno catapultas Reconvierte el jinete Ojo le salió bastante bien Después de todo acá Te digo El monje Miró 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 Que me cuestionás Que me cuestionás Los campeones viejo Cállese Ni siquiera tienen mucha herrería Como si lo tenían los jinetes Sacó un combate muy bueno De la galera Quedaron dos jinetes Atorados Se van a morir Guarese Guarese Boludo Guarese Salva la catapulta Pero que torpe Salva la catapulta Igual Salva la catapulta Excelente Pude pasar a contrapullar Bueno yo ya no entiendo más nada De Jeff Empire Definitivamente no Le quita mucha lechuga Lo cual lo va a terminar Jodicando directamente En la producción De jinetes Igual tiene más lechuga por atrás Y claro que sí No son muchas Pero son cuatro Le puye al centro urbano Centro urbano chino Que mira un montón Mirá como mira Pero no importa lo que mire Le viene a la noche igual Por más que la vea venir Más granjero Necesita al eslavo No tiene ni la collera El eslavo Un espadachín que se convierte Puede reconvertirlo Cura Le bajan uno Le baja dos Mirá que viene ese espadachín convertido Viejo Excelente El espadachín convertido No le dejan convertir nada Bueno Se me amotinó el mascotaje Uy ahora si lo van a Ahora si lo van a limpiar todo Tenía que pelear con todo junto Tenía que pelear con todo junto Les tiro la lechuga Para matar al monje Buenísima Pero no le sale Bueno Está muy alineado Lo de Mijay El otro está más prolijo Hacha, collera Carretilla, sierra Este tiene solo lachi Y nada más Y tiene que resembrar Y jejaso Porque no le da la Se mató solo Realmente Se pasó Se pasó demasiado De ansioso No le metió ni el ataque A los espadachín O sea eran 12 de daño Contra 9 Yo creo que si estaban Viendo herrería Todavía podían haber peleado mejor Esas 4 de armadura Le tanqueaban prácticamente La mitad del daño Al Al espadachín O sea estaban mucho mejor Plantados Los jinetes Realmente ya de por si Son mejores Ah Que caro que es jugar Temprano a esa unidad Por eso es inviable 52 a 24 El K4 de Dark Y si Le sacó Más de 2000 recursos De ventaja Aprovechó muy bien El ser chino También Dark Para este 1 a 0 17 tecnologías A 11 Esto es solamente El mejor de 3 Así que tiene match point 93 a 85 Son los dos muy rápidos Los dos jóvenes Y muy rápidos Vamos a ver Ahora que mapa se viene En el draft Tenemos Para Dark El Team Island Y a jugar Y a jugar el Team Island Anísla de equipo Pero para 1 Versus 1 Esto es rarísimo Y después Voy a llegar a jugarse Budapest A ver Déjame ver igual El orden de las partidas Por las dudas Que esté manqueando en algo Pero debería jugarse El Budapest Te digo Claro Si Que se juega Budapest Como Team 2 Quiere jugar A quebrar el mapa Elige un mapa Que no quiere utilizar El maestro Bueno Arrancan con 2 centros urbanos Esto es Ideal Para que te agarre Algo en el cerebro Difícil Así que Mijai juega con los unos Ajá Ahí está El maestro Mijai De Rumanía Con los unos Civilización que no necesita casitas En este modo de juego Vale Se agradece Se agradece a no necesitar casa Porque mirá Sobre que tiene que hacer Un estar con 2 T6 Y hacer casitas Un quilombo Y bueno Y Darka va a jugar Con los Gurjara Para guardar ovejas Mira la cantidad De animales salvajes Que hay por acá Que rico Tiene un montón de comida salvaje Este animal hijo Por acá Y el Gurjara Con su super camello Medio contra del 1 Así que ojo Que gran torneo De una suerte Y de horario Para ver desde Europa Ahí se está Hola Estaglo Sí Necesito un tutorial Para eslavo Siempre pierdo Dice de mí Y debe haber Algún tutorial Igual Para un B1 A ver si vos Puedes jugar scout Es lo más fácil Puedes jugar scout Que es lo más sencillo Si no Puedes jugar Una milicia Algún arquero Después tablo O al revés Saludito No entendí la pregunta Eso del Challenger No sé qué es Challenger Conozco Challenger Pero me suena Una marca de auto El 1 vs 1 Es aburrido El 1 vs 1 es aburrido Y saludito Dame pronóstico No la lluvia Juan C Te dice Fernando Pronóstico este partido Y no sé Gurjara capaz Que sea más práctico En Castillos Pero ojo con el Feudal del 1 Que encima me parece Mucho más práctico A la hora de arrancar Sin necesidad De meter casitas El ILTC Está siendo mucho menor Hasta ahora Si sos pro A nivel internacional Pregunto No sé Dice No Qué voy a hacer Pero yo castigo Amigo Soy como una especie De comentarista De esto Hay una gran diferencia Entre un comentarista Y un jugador Es mi trabajo Pero bueno También juego Pero de manera casual Como para divertirme Me perdió el remate De ese disto Al menos Nos dejó bien representado La flautión No, no Bien Bien, bien Pasa que misterio Enzocotra Está totalmente probado No veo que vaya a pescar Todavía por acá Mejai Recién acaba de acomodar Un poco las maderas Ahora va a pescar Mirá Mirá que lindo Para ir a pescar Un pescadito De cada lado Excelente Antes de tanto Por acá Dark Que viene de ganar El primer partido Contundentemente Con los chinos Empieza a entrar A la madera también Le sube El ILTC Por momentos Y ese va a venir A buscar los tomates Bueno Vamos a pegar Los pesqueros Tenemos el molle Peticito Para que se vea Para el otro lado Comentarista Tiene conocimiento De un pro Tiene mano Y se chorir Claro A ver Gerson Que dice Solo yo sé Pregunta Que habrán sentido Los soldados Al ser golpeados Por las flechas Del escorpión O los piedrazos De la catapulca Pregunta rara Y no creo que sientan Nada Son numeritos Pero Si te pones En la piel De alguien Que realmente Recibe un piedrazo En la cabeza No está tan bueno ¿Para cuándo? Un Joe Majete Caster Pregunta No sé Ahí pasó El lanchito Hace un ratito Mirá 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 La oveja Permiso Me voy Yo la oveja Que celta Que no se le cambian De bando Las ovejas No Le maté La oveja Al curjar No seas malo Mija Ahí Le va a matar El scout Encima El scout Camellal Diría que tiene Que tener flow No cualquiera Se pone delante De una cámara Como que no Se nota que no Seguí los medios Actuales Viejo Se nota que no Ves la tele Reviví el maestro Dice Fernando Eso es una tremenda Falacia amigo Y no soy el único Ejemplo Por eso te digo Bueno Me pasa para allá El scoutaje Combinado De Mijay Perdí un poco de puntos De vida el pedo Por ir a matar Ese camillo Pero bueno La ventaja Que va a sacar En la pesca Porque ya va a ser importante Pero también Va a empezar a pescar Y a dos lagos Pero bueno Ojo que Mijay Ya se va a feudal Miren la Miren la economía Que tiene Se va a feudal Y ya tiene casi 500 de comida En macro Le está pegando Un paseo A Dark Dark Ni siquiera Tiene cuartel Todavía Le dejo de irse feudal Probablemente Porque quiere apostar Por un FC Pero acá Este maestro Si quiere hace FC Incluso Pero creo que va a Querer jugar El scout A ver Es un cuartel Lo que hace Podríamos decir Que no está Tan tan fino A ver Pará Pará Que le da la madera En dos segundos Le da la madera A ver Si el cuartel Upea con esta Orrería Se va el carajo Si lo hace Y la eco Buena Debe ser un loquito Que entrena a Budapest Hay quien entrena a Budapest En la vida Pero a ver Que edificio Elige Ya está en proceso De la herrería Y si Tiene ser un establo A ver Quiere jugar directamente Arqueros a caballo Bueno Ahora nos va a indicar Esto A ver Hacia el edificio Viejo Galería Va a jugar Arqueros a caballo Directamente Arqueros a caballo Y como ya está en Feudal Aprovecha y le patotea Por acá el camello Le quiere bajar El camello Con el ataque extra De estar ya En la tarde de los fuegos Pero hay un aldeano Que le da una mano El camello Burjara en alta edad media No tiene bonificación De daño Pega apenas 2 A partir de Feudal Pega 4 Y si adquiere bonificación De daño Contra El Scout Y obviamente La velocidad Que aumenta también El capturte Dice Cuanto generó El molino Burjara Dice el Chori No realmente amigo No indica nada Se le infiltró en el agua Y le quiere ir a matar al agua Pero pará Que todavía está en alta edad media Viejo Ya se están yendo a Castillo Lo otro Yo mal lo veo a Dark Que en este partido Viejo Se envuelvo el diferido Que lástima Lo de Cevita Y se le dio Una lástima Pero bueno Estuvo bien Igual Hay que parársele Así a Mr. Joe Los unos en nómada Son los mejores Dice Omar Como que son los mejores En nómada Son una porquería Nada más que ahora Le dieron un caballito Para compensar Pero bueno Chino y uno en nómada Creo que son dos De las peras civis Aunque ahora con el Scoutito bueno todavía Capaz que sirven No puede hacer el muelle Amigo No sé yo Medio complicado eso Él está fuera del meta Acá de guerrería Va a ser un FC tradicional Por acá Dark Mirá con la cara Que te mira Conan Viejo Mándalo negativo Está murallando con piedra Por acá mi hija Y monstruo Ahora sí Pega cuatro Y el daño de bonus Es de cinco Pasa de pegar dos A pegar nueve Contra caballería Es brutal esto Está el día En la sentera De que hay merodeadores Por acá Así que va a meter Un doble muelle Y un brulote Llega la edad de los castillos Mija Y mete el establo Para la ganadería Me parece más que nada Más el más dos De ataque Que mete desde La herrería Más los arqueros A caballos Que cuestan más baratos Son unos En el chino En el claro africano Está en piedra En el uno también Pero en nómada Con agua Son una basura Claro En el nómada Tradicional no sirven En el claro africano Sí porque lo ponen Al lado de los pececitos ¿Persa está bueno? Claro, bueno El persa sí El persa nomada Es top, top civil Más el nuevo persa Tercer centro urbano Permiso Muralla de piedra Acá no, hijo No, 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 no No, no, no Muralla de piedra Acá no Somos unos La asaltamos Mirá Ay, ya dice El alguien ahí Claro No tiene establo Para meter a Yeribam Ya está lo demás Que camellos Debido a la velocidad Listo, listo, listo Y si la gente Por acá ya me imagino Quien vino Este es un raideo Del loco ser Este es un raideo Clandestino No tengo pruebas Porque no me indica esto No sé por qué no me indica Pero seguro Bueno Vinieron todos Los del lado de Seba Ahora vienen todos Los del lado del loco Bienvenidos amigos Los convido Un par de partidas más Y tampoco esperen Muchísimo Eish Que tenemos que agarrar La pala Viejos locos Y alije pala Ahí se van todos Los que le han destino Al carajo ¿No? ¿Eh? Los conozco Los conozco Haceme al loco Y se van a venir A pedir imitaciones Ahora No hijo No Así me imita El ami Mirá Bueno, bueno Uy Con los arraqueros A caballo Brulotes Brulotes mejorados Timba Fiumba Acá se castea Con onomatopeya Viejo No pidan detalles técnicos No, no, no Mirá, mirá Rajemos hijo pala Dice canito ¿Qué? Rajuense Dice Hola loco ¿Cómo anda hijo? No sé cómo lo sé Este año Tengo ganas de viciar Y no tengo tiempo Loco Sálvame Tenemos por acá La pureza de sangre De la ganadería Coño hijo Galeto de guerra Va a tratar de ganar El agua Invectó mucho En barquito Por lo tanto Quiere meter la mejora Para poder pelear Pero no puede pelear Che, el punto de reunión Vale colocarlo Viejito, eh Vamos Son muchos TC 7 CA Nada más Logramos juntar 7 camellos Tiene el otro maestro Y ahora de repente Está como casi Más bumiado Tiene menos aldeanos Pero de pedo Le mata toda la pesca Pero si va a tener Más aldeanos Bumía por acá Con el agua Bumía por acá Con el agua Bumía por acá Con el agua Que poca pala De los caster Hoy ya está muriendo Jamás amigo Pero bueno A ver si hay que hacer Otras cosas también viejo O para que ahora Se viene el warders En un ratito Tenemos el wardrum Le tenemos 300 torneos Para caster Caster side A ver si falta Un poco de tiempo Pero Estamos No se pueden quejar Dale Que se queja Se queja de lleno Danos age Que caster sobran Y comunidades también Bueno Ese lechugaje de emergencia Si se puede ver Hay que reemplazar Todos los pesqueros Que acaban de hundir Acá no hay mucho pesquero Y este está rascándose Las polainas Mirá Deme el pesquero Más clandestino Que tenga No No tanto Dale viejo Dale Van así Juan Dicen Lo que viste Loco Increíble Esto Bueno Son 10 Ya no Pasa de los 10 Si viene un elefante Mirá 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 Me mete La universidad Mirá Y algo que sirva No podemos hacer Viejo Uuu Se le viene por el otro lado El nochón Coló camello Camellos que nochonan El panorama Aldeanos que no encuentran ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Dicen que soy aburrido Dice el aldeano este Bueno ¿Pollos, carne? Carne, carne Sí, sí El hijo, el hijo Si no clasifica a un argentino Al warlord Me voy a lastimar Dice Sí, ya hace como un año Que no vemos a ningún argentino Ningún torneo Viejo Nos tenían mal acostumbrados Estos culiados Amor Mendo Lo que pasa es que Lo que sí tiene Nueva novia ¿Se tuvo qué? Dicelo Ah, no sé, no sé Guareseme hijo Tocame la campana Lo que sea Ahí va, ahí va Aprieten el botón de buscar refugio Que hay ahora Ahí van los arqueros caballos Acudirán al rescate Están con ganadería Están con pureza Están con más dos de ataque No así defensa No balística Sí, sí, balística Sí Sí, sí, balística Sí, para eso metió la universidad Viejo Uh, le va a pullear desde el otro lado Mirá, mirá Pullale el TC Maestro más práctico Pero no se enquijotea La catapulga Le quiere pegar al molino Riendo con camellas Y bueno Mirá, mirá Se mata solo Se mata solo el elefante Ah, no Hay cambio de target Uh Mirá, mirá, mirá Mirá Vamos a almorzar, viejo Mirá, no sé Hay ensalada rusa Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá el ruso Contra el rumano A ver, permiso Me cagué Me cagué Quemando No puede levantar ese número El arquero caballo viejo Este loco Que le está complicando un montón Igual el número de caballo Es escaso Mucha pelea de desgaste Poco acumulamiento Juan quiere jugar Un torneo de 2 vs 2 Es de 1500 a 1700 Tramachilano Hola Mario ¿Cómo andas Mario? Gracias por la invitación amigo Pero imposible No voy a tener tiempo Hasta más o menos mayo Para volver a jugar Ni siquiera me tengo tiempo Echar una rankeadita De vez en cuando Así que Voy a venir a abrir el ahí Solamente para castear Después imposible Por lo tanto Cuando vuelva de acá dos meses Voy a estar probablemente En mil de hilo Y estoy exagerando Capaz Cuídalo bien Nicom No está clasificado En ningún torneo grande Ahora va a jugar Las cuales el warlord Calculo Mirá como le vienen A molestar por este lado Ahora si va acumulando Arquerito a caballo Ha logrado convertir Dos camellos Que vienen bastante bien Mejora la cantera Mejora el oro Mejora la collera El burujara Y pese a los 3 charcos Se está quedando sin pesca Es el problema Porque si veo Que le va a intentar Era matar el agua Por este otro lado Se va a quedar Con los 4 charcos El tema que si no Fijo Mirá después al pedo Está full pal Sí, sí La verdad que sí Mira Ciudad imperial Ojo Ahí va el fish boom Mirá como prepara un demo Dale, dale Demo, 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 demo Demo, 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 demo ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Pero qué hace? Bueno Para eso que ni vaya Dale, dale, ma Ahí va, ahí va Se esperó demasiado Creo yo Toda la pesca Bueno, ya está, mija Y sos lechuga Dependiente, viejo A cultivar Igual lo mantiene presionado Le golpea todas las murallas La actilera mete Ahora la actilera Le va a faltar un poco De economía Para ir sin pelear Tiene hambre el choco Respiración ¡Papá! Y la actitud ¡Virá! ¡Win 1! ¡Uva! ¡Va! ¡Ao! ¡Va! Pero tanto no unless Basta Siempre De un Ah bueno, pero un rush de castillo Desaparece prácticamente Esta base de Dark Va a quedar solamente esta otra Pero bueno, va a estar en Imperial Igual va a estar en Imperial Con... Bueno, no está mal Le falta más acceso a oro Que tiene acá abajo Mete otro TC en el agua Llega Imperial Ahora sí, Trebuchete Saca uno Bueno, por lo menos uno El uno Va a llegar Imperial En 2 minutos 45 Tiene bastante tiempo Necesita madera para meter el Fish Boom Se le ha quedado en jaque La economía, solo 4 en madera No va a haber Fish Boom Todo esto es economía Que prácticamente no cuenta, eh Son 15 aldeanos que suman acá Pero no suman en otro lado Vale, Manu Gracias, Manu Por el follow, viejo loco Por el follow Que me está haciendo hace 200 años Por el lingote, Manu Gracias, viejo Y los ariete Que necesita estar en Imperial Cuando tiene ariete, viejo Y los ariete Partido raro, eh Va a reparar el Castillo Va a meter Piquero Celun aparentemente Para matar a los camellos Mientras llega el Edad de Lucifer En 20 segundos Todavía con los Castillos en pie Intentan gualear acá Los ariete Los gualean Los camellos llegan Los van a matar Camellos con armadura Cuidado que no te agarran Los arqueros a caballo, viejo, eh Pero ya empieza la producción de Piquero Segunda mejor defensa Para los arqueros a caballo Para tener una fun mejora Antes de llegar el Edad de los Imperios Llega Imperial Tiene que meter el Mastrizate Que para la Flecha Pero todavía no le da la economía Mejor la cantera Repara No saca a Lanza Piedra por acá No saca a Lanza Piedra por allá Recién ahora va el primero Pero va Por este lado Ahí va ¿Qué es lo que pasa? Bueno no ¿Qué hace Hugo? Dele de comer a la nube. Ahí está, ahí está, ahí está comiendo. Lo que pasa es que quiere comida de humano este perro. Yo soy manco, pero con la cantidad de arqueo de cabeza que le puede limpiar a la lanzapiedra, dice Hugo. Ah, le puede limpiar a la lanzapiedra. Claro, ahí va, mirá, ahí va. Ahí avanzó, mató y volvió. Dale. Voy a hacer el telecuerro para mi hija ahí. Ahora sí, para esos arqueos aguantes tengo un poquito más de rango. Ahí voy a mejorar el rango, mirá. Timba, y ahí va la química. Le va a faltar la mejora del pesado. Y acá siguen pescando, pero ya no hay más pesca. Medio trampa para peces, pero no le queda mucha madera. Bueno, sí tiene madera, pero no le da el tiempo. ¿Cómo pasó a jugar defensivo por Jara de repente? Y no pudo parar de hacerlo. Y ahora ya contra esta combinación, el abarda, arquero, caballo. ¿Qué puede hacer? Garrilla nada más. Tendría que hacer guerrilla. Tendría que hacer guerrilla. Tendría que hacer guerrilla. Tendría que hacer guerrilla. ¡Los ISSUE! ¡Los依OLA! Ya después. Los Ether lo tienen que hacer. Hacer, los missileeros. Tendría que hacerQuileta. ¡Gracias! Los lanzadiscos hubieran dado bien Creo que quiere meter la química para sacar cañón Y vuelvo por el tiro, o artillero tal vez Artillero, camello, contra arquero, caballo Piquero, bueno Sí, pero no Y ahí se viene para el Medio, está casi full pop Bueno, está full pop, mijai Claro que está full pop, pero de aldeano nada más 45 pesqueros tiene el animal Tiene gente que saque oro Bueno El treu uno tiene mayor precisión Dice, claro Mira 50% de precisión contra 15 Si en una guerra de treu te le gana siempre el uno No nomás Tremenda batalla posicional Arquero, caballo pesado Va ahí, va el más 4 de ataque también para las salvardas Arado para las lechugas Mucho ejército naval que no le sirve de nada Al contrario, le arresta capacidad poblacional A Dark, todavía no está House No está full pop, pero casi No, que caso uno a uno Bien jugado, mijai Creo que tenía mejor entrenado este mapa Lo he jugado bárbaro Metió muchísimos mejores tiempos sobre todo El lanzapiedra 1 No es el que llegue a 19 alcance con la corona imperial Pregunta Enrique No, ese es el tártaro Al menos que seas inglés, dice Fernando El lanzapiedra britón con Warwolf Es el único Claro En fin, un cáter como la gente Dice Justin No seas malo con el loco Que hace Justin El gati estamos comiendo Acá todo es prolijo Bueno, esta serie es el bonus track Vamos al último partido Team Island ahora Acabo de ganar el Budapest El loco, mijai Y match point y home map para Dark A ver Claro, armenio contra malayo Sacó los armenios Como si ve este cochinote Eso es muy bueno Normal porque a las 14 horas tengo clase Dice carajero Pero ya son las Casi las 3, amigo Y tiene daño diario Comenta Omar Claro Y 100% precisión también Atento al dato Y 100% precisión también Y 100% precisión también Necesito deshacerme de esta mascota Ah, ahí vengo Ah, ahí vengo Listo, ahora sí puedo comer tranquilo, che ¿Qué dicen? ¿Adelanto al start de esto o no? Tengo una paja al start del isla Ahí va Y es patrastem ¡Para! 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 ¡Compramos brazos secos de aluminio! ¡Hasta de la vera, motores viejos! ¡Estamos comprando colchones de lana! ¡Ahora lo que no les iba, estamos comprando, señora! ¡Hasta de la vera! ¡Suscríbete! ¡Síbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y después Villese va a estar jugando contra CSM. Bueno, ahí estoy con el tiempo limitado. ¿Viste viajarle? Se fue a Cusquerries. Bueno, va a ser un FC el Takabor acá. Mercado, herrería, muelles atrás. Mi Jair, por su parte, saldrá con dos galeras a intentar esnipear el agua. Así que vamos a bajarle un poco el ritmo al partido. Vamos a dejar ahí. ¡Que se maten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la historia de Baginda? ¿Qué sonido tal es un ASMR? Ah, hermoso. Tiene una de las mejores galeras del juego, saca brulote, malísimo. Sí, medio raro lo de Dark, ¿no? Es como que... Está totalmente aflautado el muchacho. Pero... Pioridad de los castillos para hacer nada. Es su home map y no lo parece. Está jugando brulote como Arcabochori contra el malayo que tiene mucho más. En un par de demos y todo, pero el demo después de la flota de Cilicia. Antes no, la galera que dispara un proyectil extra hasta mortales no las usa. Eso que tiene alto APM, es medio raro el concepto de un jugador este que tiene para este partido. Yo no sé, amigo, me parece que... No es por ahí, pero no opino. Tiene doble centro urbano ya, mi hija. Ahí, o sea que ya tiene mucho más aldeanos. Son 11 aldeanos de ventaja. Ese demo conectó perfectamente bien. Pero no pelea el muñecote. Qué raro todo. Bueno, me voy a levantar el plato que ya comía y vuelvo. Vamos. No. No. ¡Gracias! listo listo bueno pero que lo parió dios mío me tengo que retirar de esto mucho más el amarillo pero tiene mucho más aldeanos por lo mismo más capacidad de reposición recién ahora segundo para el armenio no tengo más mascotas pueden hacer más tesis y esto no es más el sud en desastre tío chalton cómo andas tío esto es el cómo se llama esto super draft es otro torneito con 814 de larucos en premio más pequeño que el sur en desastre más relámpago que el sur en desastre pero la nube y el loco después me hace bullying el loco culpa tuya perro pero julio bueno ahí tenemos el muro leo pobre vive mija y holde hace la banca ecualiza mejor la economía de cara al paso imperial en un landeíto creo que le quiere chorrear una reliquia nada más si no tiene mucho más que un monje guerrero hay dos aldeanos mira guay va a ver que inventa el muñecote del muñeco dale acá está el barco de transporte que se auto percibe pesquero no salió el cebo y se marcó la marco caducó marco fuiste justo boludote primero viene tu canacho y era el loco que era en día de castigo y se venían todos los casters en rebra del pedo los casters ahora pónganse a castear mira que yo ya me voy supongo el tu canacho va a llegar a salvar la tarde el loco ya tiró la pala y viste cómo es el loco está jugando algo loco ahora está tirando unos tiritos está jugando unos tejes no hace rato que no nos juntamos amigo estamos viendo y se dice castillo hola orise mirá 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 estamos viendo un monje guerrero pegarle una antiana estamos viendo el super draft k el monje ante la lechuga no soporto ver tanta prosperidad mete una iglesia iglesia fortificada para bueno pero ya se le va a imperial el otro muñecote me parece que el partido para dar pinta feo a menos que prospere esto bueno se está yendo imperial de ahí pero es malayo llega en un toque el manacho en dos horas y medio ranquea dice que no debe ser tan difícil llegar a los casters el niño no nada más hay que tener un par de manos bueno me voy a comprar un poco de datos y lo voy a poner probablemente a ver cómo le va vamos a la defuncia de los monjes guerreros no sé ahí te digo para que va a salir un monje de verdad ahora uuuh a quien le vas a poner un puesto avanzando en la cara vos aldeana tacabur no hijo no y ahí viene el scout ahí viene el scout ahí viene el scout el scout el scout sale el lancero tarde sale el lancero pero salva al monje igual le boxeé a la cata mira como le boxeé a la cata a la aldeana ahí está la defensa que es 1 barra 1 decía ahí la defensa monjal armenia ah que molesta esa aldeana amigo tremenda ninja resultó ser esa aldeana convertida cae uy los brorotes están perdiendo los brorotes pero tiene brorotes rápido pasa que hay un demo cuidado con el demo maestro el demo 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 puso no hizo mucho pero puso ahí va el castillo eh uy listo con el castillo se termina la huevadita cuidado el monje que mata a los monjes ahhh el monjereje es el monjereje uy listo se van por donde vinieron una manera de caducar las catapultas y si ya está amigo me parece que no tiene nada que hacer dark tiene para ser un castillo lo va a tener que hacer defensivo y si porque ahora se le viene el nochón amigas nooo encima le no 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 se toquean se toquean se toquean no lo toquee boludo pero que boludo bueno igual sobrevive sobrevive esta gente por lo menos esta gente sobrevive ahora el contralandeo que se viene va a estar bueno con reclutas mirale en catapulta la 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 el brolote mirale en catapulta la 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 el brolote ahi va mirá ya bueno este video fortificado que la fuerza te acompañe que partido horrible de dark no el mija está haciendo todo bastante bien bueno pasete no veo tu bello rostro dice el albino hola hijo ahi estoy mirá hola maestro no sepa que me quiere ver pero bueno acá estamos estoy mirando el día hermoso que hace que me tengo que agarrar la pala me duele me dejaron de seguir casteando la huevadita cualquier huevadita me viene bien para seguir casteando ah que triste bueno no importa ahi viene el brolote del transporte dale transporte dale move la burra se va a impedirle el armenio esta peleando abajo un castillo no le importa nada uno tiene mucho rango ese castillo parece que esta cerca de la costa pero en realidad esta como 1 2 3 4 5 6 7 cuadrito mas o menos si hace 6 cuadritos esta de la costa tiene 8 de rango esta en 2 adentro del agua y hoy quiero meter el carnado pero prefiere el capintero naval para que salga mas rapido y mas barato los barcos la catapulta se quedo empantanada por acá ponela 4x4 viejo dale si no no va a salir nunca bueno el demo el demo el demo el demo uuuu ole oso uso flechín para el mihaí que creo que va a querer cambiar galeras dale con el andeo viejo vamos 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 encima puse el primer monasterio con la reliquia de los armenios a la isla del enemigo en serio no lo había puesto acá esta no acá estaba que estaba no si la puso en la casa no no con la quimiquita después le va a poder meter el galiones atillados entre que por acá tenemos bala roja flota de silicia ojo con el armenio a meter mucho demo igual debería jugar galeras sobre todo con esa corona que raro lo que esta jugando dark amigo muy extraño uuuu mira estos demos ahora viejo tienen un radio explosión de como de 4 cuadros bueno no todavia pero cuando sean pesados uuuu so me quieren inmolar todo pero lo baila lo baila mihaí hay balandeo hay balandeo cuidado cuidado transporte transporte llegara el transporte si no hay nadie acá voy a meter un demo pero un demo no alcanza para matar un barco transporte es la única razón para entrar al stream dije que si hubiese hecho arquería en lugar de cuartel podría haber contado alguno sea ahí dice agus bueno castillo holandero no tiene nada para defenderse por tierra voy a meter un trebu pero mete la legua se confunde viene bruno con su miembro le pasa el hierro cuando se oxida se pone feo y si mi amigo con un chiste bien nerd va bien claro óxido ferroso tenemos la leva entonces todo el ejército se creara mas rapido y por lo mejor puro demo miren como flota la bandera amigo mirá que lindo parecen que estan en el medio del agua las banderas brazalete ahora para los galeones malayos galeones atillados que vienen tambien ahora a contribuir al asedio los demos los demos los demos los demos explotan fuerte eh pero contra las galeras no se si sean la mejor herramienta puestito de avanzada y se viene entró castillo lima los reclutas con carambit para el raideo que ya tenemos otra defensa gratis y ahí va el otro castillo en un castillo en la posición de una torre atrás de una madera es malo este castillo es malo de maldad no es malo porque este trucho ahí va el galeón atillado cuidado no lo ponga tan en el frente viejo pasa que quiera romper el castillo pasa que jugar demo es jugar a no jugar a nada dice ese problema que tiene el dice ese gran drama como que vas a explotar los barcos rival pero no vas a ganar nunca una pelea honesta el demo explota un ratito pero tendría que jugar a algo chetisimos esos mulles babilonios dice si bueno ese recado de frío y jugando músculos ese cartucho no casi un día de veranito eh un clima hermoso está haciendo chau castillo duró poco eh estaba esperando el armenio se la estaba bancando bien había preparado para bancar el andeo pero bueno sigue tomando la iniciativa del maestril por este lado le quiere chorear el oro no puede arma un lanzapiedras y juntando recluta y otro recluta y ya lo rápido los recluta ahora va a meter el galeón el castillo este está bajo asedio le podría venir a romper los lanzapiedras con los galerones artillados pero va con los reclutas y listo le faltaría el ataque a esos reclutas que no peguen nada pero bueno estos números son lo que cuenta reparan mientras rompen reparan y rompen rompen y reparan mmm 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 y vienen los arqueros que ignoran armadura en el más 3 de ataque para las flechitas mmm uuuuuh mira como fue justo y cabeció ese galión ese cañón no hay galión pero ahí esta viene con el galión artillado ahí se arribó igual este castillo cae me parece no 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 pum va bueno el pedo no le esta sirviendo nada ahí saca otro cañón va a tener que mequear toda la huevodita el castillo cae y se van y se van y esto va a ser más combate naval más combate naval llevar el cañoncito por ahí para el barco también a ver alguno que se baje muchacho a ver quien me cede el espacio por favor uno por acá eso gracias a cacho gracias a luca y se volvió a subir cacho este pero este más boludo a este le vieron la cara de jack que lo dejan siempre afuera del barco lo dejan hasta afuera de la tabla ay jack bueno será cuestión de naufragar a donde estará su wilson no se si su wilson pero acá esta la aldeanita mira ahí va la aldeanita ahí va el maíz pero entonces esto puede ser el comienzo de una historia de amor naval pero no la loca hijo este boludo seguro lo dejan afuera de todos los barcos no le voy a dar bola y si y tiene razón tampoco ni quería ir al agua el maestro acá todo ofendido viene pobre chico tírele 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 a los barquitos tírele señora no le tira los deja ahí a la granza piedras este castillo tiene una cara de doubt este castillo hoy empezó hoy empezó a arrojar ladrillo caen dos barcos a ver qué hace el maestro establo para meter elefante barato supongo podrían ser unos elefante barato y mete la única defensa disponible que tiene el malayo para sus elefantes ahora habrá que pelear por el agua bueno cuidado con el malayo viejo eh digo con el armenio tiene un punto más de rango que los de los otros galeones tira una flecha extra mmm bueno pero tenemos dique seco encima o para que se mueva más rápido ojalpiojo eh miren la diferencia de velocidad 1.64 contra 1.43 y bien los demos y de repente el armenio de repente y de repente el armenio está en partido de vuelta estuvo caducando todo el partido pero ahora está en game nuevamente bueno vieron como es este armenio para el agua uuuu uuuu brumbo que bárbaro si si ahora si ah pero se quedó sin demos y ahí vienen los brulotes mmmmm el transporte viene a tanquear mirá y donde están los demos viejo dame un demo para barrer a los brulotes y ahí va uno y ahí va el otro y tira los lanzapiedras pero en este caso no impacta ningún barco sigue viniendo con brulós no le importa que allá demos los magekas tampoco los demos también eh bomba nuclear esa nosotemos comenta Javier si son poderosísimos tienen mucho daño en área el establo que pasó al final el viejo establo no sirve para nada el flaco era inútil ahora si galerones artillados de élite para por este lado atacar el castillo que sigue reparando y reparando dark y creo que ya no tiene mucha más piedra en su isla de hecho no tiene mucho más recurso de ningún tipo en su isla tiene una reliquia de ventaja porque es armenio el mayo es un taco porque no toca el agua dice Nathan como que no mirá nos sacan de la zona de la leña lo presionan por el patio de muy flote 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 pumba ahí viene el hidro combate en la bala o combate de béisbol no el combate normal el combate normal viejo el deporte de norteamericanos creo que también se practica un poco en el caribe no en algunos países caribeños pero no acá en sudamérica el béisbol me parece que no capaz que en Venezuela puede ser pero verá como baila mi hija y recurre a la danza cuando ya no puede ganar más el combate normal recurre a danzar que difícil que es jugarle al armenio en el agua viejo puede haber jugado el peor partido de la vida pero el tipo te llega a la edad imperial y te juega con los barquitos de la corona de la magoya santa flauta y te gana increíble bueno y ahora le van a tomar el castillo último castillo de mi hija y así como quien no quiere la cosa empieza a ganar el partido el muñeco de rusia está todo medido viejo eh parece que estaba todo medido un landeo una gualiadita de huevada por acá 5 lanzapiedra te va a rentar todo el rancho que es de agua ah bueno ah bueno 2 a 1 hay mapas que son cibuineros y después está el islas mamita encima el islas este de equipo para 1v1 que es raro bueno avanza dark gana la ronda número 4 dark así que queda como queda en la tabla de posiciones ya te digo enseguida en la tabla de posiciones está primero igual claro viene jugando bien no actualizaron a liquipedia claramente no estos flautas supongo que ya la van a actualizar mmm si ahí está actualizado el resultado ahora sí 3-0-6-2 primero en la tabla de posiciones en el grupo 2 viene Tato primero segundo a CSM ya los dos clasificaron a la siguiente ronda Tato va directo a semi por quedar primero CSM directo a cuartos en el grupo 1 todavía falta por definirse a ver qué partido se viene próximamente para mañana Mijay contra Margo creo que también se juega a las 9 de la mañana esto a ver ya te digo a las 11 buenísimo porque mañana a las 9 acuérdense a las 9 bien tempranito vamos a estar teniendo el partido de Viper contra Tato así que vamos a ver eso después podemos ver este otro partido de Mijay Margo y después de ese partido de Mijay Margo Bichet contra CSM y ese va a ser el cronograma el itinerario de mañana así que los voy a estar esperando amigos voy a agarrar la pala para aprovechar el día hermoso que hace me retiro gracias por haber venido un abrazo a todos y hasta la próxima gracias Loco por el radio gracias Ebas también gracias a todos por venir a este brevísimo directo nos veremos mañana tal vez a la noche si llego a hacer un rato de tiempo y me quedan pilas pasos por el Discord pero no les prometo nada así que bueno pasen disfruten amigazos cuídense mucho y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.